Profe, perdón, ¿qué títulos habías dicho? ¡Qué pena! Vamos a trabajar el título A y el título B, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar de el método, inicialmente, método de fuerza horizontal equivalente. Por medio de este método, nosotros lo que queremos es encontrar unas fuerzas laterales que se aplican en los pórticos de cada edificación, que van a representar la acción de un sismo, ¿listo? Nosotros, cuando hacemos, o cuando nos enfrentamos al diseño estructural, básicamente lo que hacemos es ver las solicitaciones extremas a las que puede estar dándose una edificación. En el caso de edificaciones de baja o mediana altura, cuando sean de concreto reforzado, seguramente la solicitación con la cual, o por la cual nos va a regir el diseño, va a ser la acción sísmica. Entonces, sabemos que producto de esos efectos sísmicos, ya vimos cuánto catastróficos pueden llegar a ser cuando no se tienen las medidas respectivas, cuando no se hace un buen sistema estructural, cuando no se tiene un buen cálculo de estas cargas, ni se hace un diseño estructural adecuado. Entonces, la NSR10, en nuestro título A, nuestro título A nos ofrece los parámetros para que nosotros podamos establecer cuáles son las condiciones para llegar a establecer las fuerzas laterales por el método de fuerza horizontal equivalente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es enfrentarnos con un proyecto. Aquí yo tengo un proyecto arquitectónico. Un proyecto arquitectónico. Vamos a modelar, vamos a hacer el análisis respectivo de una edificación que se hizo aquí en Bogotá. Esto es una planta arquitectónica, la cual vamos a transportar nosotros, o de la cual vamos a hacer el análisis respectivo. Entonces, esto es una edificación ubicada en la localidad Chapinero. Es una edificación de tres niveles. Y tiene su respectivo estudio de suelos y su respectivo diseño arquitectónico. Basado entonces en esa arquitectura, nosotros vamos a plantearnos como primera instancia el cálculo del peso de la edificación. ¿Por qué? Nosotros vamos acá a los requisitos generales de sismo resistencia. Vamos a encontrarnos, que una vez nosotros clasificamos y nos ponemos de acuerdo con el cliente, con el arquitecto, a cuál es el sistema estructural que nosotros vamos a establecer. Nosotros nos dicen que para poder hacer el diseño, debemos aplicar un método de análisis reconocido por la NCRías. Dentro de esos métodos están el de fuerza horizontal equivalente, el cual está descrito en el capítulo A4. Los métodos de análisis dinámico-elástico. Estos dos métodos son los que más se utilizan, seguramente en la práctica, en la ingeniería civil. Debido a que... Debido a que... Debido a que son los que menor gasto computacional tienen. Tienen, ¿cierto? Entonces son los más fáciles, son muy prácticos. Y ya nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en un software como ITUPS, un método de análisis por fuerza horizontal equivalente puede llegar a tardar alrededor de 5 minutos. Mientras que los métodos de análisis dinámico-inelástico y métodos de análisis alternos, son métodos que necesitan un gran gasto computacional, y en algunas ocasiones pueden llevar hasta semanas corriendo un solo modelo. Entonces, por eso estos dos son los que más se utilizan. Estos dos métodos son una buena aproximación, nos dan resultados confiables, y son válidos para el análisis y diseño de las edificaciones. Nosotros vamos a empezar por el más sencillo de todos, que es el de fuerza horizontal equivalente, y luego veremos el análisis dinámico-elástico, para que veamos la diferencia entre los dos y cuándo se puede utilizar uno o cuándo no. Bueno, los métodos tienen una serie de restricciones. Entonces, no los podemos utilizar en todas las edificaciones, y van a estar en función de la altura y las irregularidades que puedan llegar a tener. Entonces, nosotros vamos aquí en nuestro capítulo, en nuestro numeral A.3.42, aquí nos van a tener, o nos van a decir las restricciones que podemos tener en cada uno de esos métodos a tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un análisis de una edificación. Por ejemplo, para el método de fuerza horizontal equivalente, lo que tenemos es que se puede aplicar en todas las edificaciones regulares y irregulares en zonas de amenaza sísmica baja. O sea, no hay ninguna restricción cuando la zona de amenaza sísmica sea baja. Allí se puede utilizar sin ninguna discriminación. Todas las edificaciones regulares e irregulares pertenecientes al grupo de uso 1 localizadas en zonas de amenaza sísmica intermedia. Quiere decir que todas las viviendas que yo diseñe en Bogotá de uso residencial, todas las edificaciones de uso residencial pueden ser diseñadas bajo este método. En edificaciones regulares de 20 niveles o menos, o 60 metros de altura, medidos desde la base en cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando edificaciones localizadas en lugares que tengan un tipo de suelo DF con periodos de vibración mayores a 12 veces el periodo corto. Ahorita vamos a ver, cuando construyamos el espectro, este periodo corto a qué va a ser referencia. ¿Listo? Este es el periodo corto de una edificación. Nosotros el espectro lo dividimos en periodo corto o periodo largo. Y dependiendo de esas zonas en las cuales está dividido ese espectro diseño, pues tendremos unas fórmulas para encontrar el S sub a, que es la celebración espectral, que se espera que tenga un sismo o el sismo de diseño en nuestra edificación y para la cual es que nosotros diseñamos. Edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles ni más de 18 metros de altura, medidos a partir de la base. Y estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplan con los requisitos de A.343. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Entonces estas serán las restricciones. En este caso, como nuestra edificación, la voy a colocar acá. Es una edificación que tiene 3 niveles y una azotea. Es de uso residencial, pues esta restricción que nos está dando el código, las restricciones que nos dan el código nos dicen que podemos utilizarla porque va a ser construida en Bogotá. Nosotros ya sabemos que la amenaza sísmica en Bogotá es intermedia, según el mapa de amenaza que tiene la NSR-10 acá, donde clasifica a toda Colombia dentro de tres grandes grupos. Bogotá se encuentra clasificada en una zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces, todas las edificaciones regulares y regulares pertenecientes al grupo de uso 1. Estos grupos de uso, nosotros vimos por allá las primeras clases que hacían referencia a, no a una importancia, que una edificación sea más importante que otra, sino a cual edificación durante un evento sísmico debe mantenerse en pie sí o sí. Si ustedes recuerdan, hablábamos por allá que los hospitales eran los que iban a ser las edificaciones más costosas porque un hospital no podía tener fallas estructurales ni poder generarse un colapso debido a la importancia porque van a llegar allí todos los heridos provenientes de una emergencia como un evento sísmico. Entonces, ese grupo de uso, uno, nosotros habíamos visto que ahí es donde básicamente clasificaban a las viviendas, a las edificaciones de uso residencial. Como esta edificación que nosotros vamos a diseñar es de uso residencial, pues entonces se puede utilizar el método de fuerza horizontal equivalente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y veamos las diferencias entre uno y otro. Si yo no puedo utilizar fuerza horizontal equivalente, pues la norma me permite analizar el método de análisis dinámico elástico. Sin embargo, cuando veamos este método nos vamos a dar cuenta que de todas maneras al utilizar el análisis dinámico elástico hay que hacer fuerza horizontal equivalente. Como medida general para que ustedes tengan digamos un orden de magnitud en su cabeza, el método de fuerza horizontal equivalente siempre tiene que dar fuerzas, un cortante en la base mayor al método de análisis dinámico elástico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, el cortante en la base? Nosotros básicamente por estos dos métodos lo que queremos hacer es llegar a representar nuestra edificacióncita. Así te torcido no es. en este caso nuestro edificio de tres niveles nosotros lo que queremos llegar a hacer es poder establecer para este edificio entonces algo que vamos a llamar el cortante basal. ¿Listo? Ese cortante basal es igual este cortante basal es igual a una aceleración espectral ese se va que es multiplicada por el peso de la edificación y esto a su vez se convierte en unas fuerzas que estarán distribuidas en mi edificación. ¿Viste? Entonces vamos a tener una fuerza para el piso 3 una fuerza para el piso 2 y una fuerza para el piso 1. ¿Listo? Por medio de estos métodos nosotros queremos llegar a un cortante basal es decir representar la aceleración de un evento sísmico con una fuerza estática que se aplica en la base y se reproduce o se distribuye en cada uno de los pórticos de la edificación. Eso es lo que queremos llegar con tanto el método por fuerza horizontal equivalente como el método por análisis dinámico elástico. ¿Listo? ¿Pero qué pasa? Siempre este método de análisis dinámico elástico va a dar fuerzas o cortantes basales inferiores al de fuerza horizontal equivalente. Entonces la norma le dice a uno bueno después de que haga el método de análisis dinámico elástico haga fuerza horizontal equivalente y compare los resultados y si la diferencia es de más del 20% para unas edificaciones que sean regulares pues hay que magnificar la fuerza o el cortante basal por medio de este método. Si la diferencia es inferior a ese valor pues no hay problema pero cuando las diferencias son muy grandes entre los dos métodos pues hay que aproximarlo. ¿Listo? Entonces básicamente tenemos que conocer estos dos métodos para poder hacer un análisis en cualquier edificación. ¿Listo? Entonces serán las restricciones que vamos a tener para nuestros métodos. Esto aquí igual también el método de análisis dinámico en elástico y análisis elástico no lineal de plasticificación progresiva. Estos métodos pueden utilizarse en cualquier edificación siempre que uno pueda llegar a hacer por lo menos aquí en el análisis no lineal establecer unas buenas relaciones entre por lo menos siete eventos sísmicos y que esos siete eventos sísmicos uno establezca que la deriva está dentro de los límites sobrevaladores pues puede darse o decirse que la rigidez en la edificación es aceptable y este método seguramente es el que a futuro vamos a utilizar para todo. Cuando ya los computadores nos den unos tiempos unos gastos computacionales inferiores que ya está pasando en algunos casos como un diseño de una presa lo que se hace es estos métodos para poder hacer el diseño de ese tipo de estructuras en algunos casos como lo que está atendiendo ahora la ingeniería que es a sistemas de protección lo mejor es probar por medio de análisis no lineales para diferentes sismos si la propuesta de ese método de disipación cumple o no en función de los desplazamientos también entonces lo que va a tender ya no va a ser hacer un diseño en función de las de fuerzas sino en función de los desplazamientos a partir de sismos que han ocurrido y que uno pueda llevar a los sitios donde va a construir las edificaciones para eso hay que tomar el registro sísmico y hacerle un tratamiento para que se pueda aplicar entonces en el lugar donde se va a construir aquí nos hablan de la rigidez de los elementos estructurales básicamente nuestra norma se basa en dar rigidez lateral en la edificación para poder cumplir con unos requisitos de desplazamiento laterales que son desplazamientos relativos entre cada uno de los niveles de mi edificio a lo cual llamamos derivas pero que más adelante vamos a ver y requisitos para los materiales estructurales entonces aquí hay algo muy importante dependiendo de la capacidad de disipación de energía que yo necesite para mi edificación pueda tener unos requisitos en cuanto al predimensionamiento de cada uno de los elementos estructurales ¿listo? entonces cuando yo esté o me enfrente al diseño de una estructura y me digan que es una estructura en la zona de amenaza sísmica baja yo seguramente podré utilizar un grado de disipación de energía mínima porque se supone que allí no voy a tener digamos durante la vida útil de esta edificación esta edificación no se va a someter a diferentes sismos sino que lo que se espera es que los sismos sean de intensidades bajas moderadas y que no exijan a la edificación como si en una zona de amenaza sísmica intermedia y obviamente en una zona de amenaza sísmica alta donde allí se espera que durante la vida útil de las edificaciones pues los sismos y la intensidad de estos sean superiores y allí se supone que o lo que se ha visto según los estudios o según la probabilidad estadística en los cuales se basa esta esta zonificación en Colombia allí en estos sitios es donde más hay probabilidad de ocurrencia en un evento sísmico allí entonces yo tendré que dar una capacidad de disipación moderada o especial esto también puede llegar a depender del uso de la edificación y la altura quiere decir esto que en una zona como Bogotá yo no puedo diseñar una edificación con capacidad de disipación de energía mínima los requisitos en cuanto a las dimensiones mínimas de vigas y columnas en una capacidad de disipación de energía mínima no existen ¿sí? sin embargo cuando yo hablo de una capacidad de disipación de energía moderada yo si tengo unos unas limitantes en cuanto a las dimensiones de mis vigas y mis columnas aquí en Bogotá por ejemplo yo no puedo utilizar unas columnas que sean de menos de si es estamos hablando de una columna cuadrada la dimensión mínima que debe tener esa columna es de 25 por 25 en la zona de amenaza sísmica alta yo seguramente diseñaré estructuras para capacidad de disipación de energía especial y cualquiera que sean los niveles para una edificación de un piso lo que exige la NSR10 es que la columna como mínimo va a tener 30 centímetros por 30 centímetros en el caso de ser cuadrada ¿listo? entonces dependiendo de esto de mi capacidad de disipación de energía yo voy a tener unas dimensiones mínimas sin importar el número de niveles que yo tenga en la edificación a partir de ellas yo iré predimensionando los elementos estructurales ¿listo? empezaremos a partir de lo mínimo para ir ya definiendo cómo va a ser la dimensión final de nuestras estructuras sobre todo cuando se hable de columnas en gran medida dependiendo también de obviamente nuestros ejes que tengamos en la edificación el tamaño de las columnas lo puede llegar a regir son los desplazamientos laterales en función de cumplir con ese requisito de deriva entonces aquí es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos mínimos para poder establecer esas secciones transversales en nuestros elementos estructurales sobre todo porque las columnas son aquellas que nos van a dar la rigidez lateral o van a aportar en mayor medida la rigidez lateral en mi edificación ¿listo? ahorita vemos una tablita en la cual podemos ver esto de manera detallada sin embargo creo que aquí en la primera clase del curso nosotros vimos cómo esto tenía repercusión en función de la zona de amenaza sísmica en la cual se iba a construir nuestro edificio cualquiera que fuera bueno entonces efectos sísmicos en los elementos estructurales nosotros aquí vamos a hablar de elementos de resistencia sísmica y elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica yo esto se los había nombrado en las primeras clases del curso quisiera que en sus palabras me dijeran cuál es la diferencia entre uno y otro ¿quién me puede decir eso? los elementos de resistencia sísmica vigas columnas viguetas placas y elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica los elementos no estructurales muros mamposterías ventanas listo la placa que es una placa de una edificación que es la placa y las viguetas de la placa que son sistema de resistencia sísmica o sistema que no hace parte elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica que dicen ustedes elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica eso es sí díganos que no hacen parte ingeniero yo creería que si hacen parte porque hacen parte del diafragma eso es algo distinto nosotros sí como dice el compañero las edificaciones nosotros le asignamos un diafragma vamos a ver que es un diafragma rígido puede ser flexible nosotros lo que acostumbramos es en edificaciones de concreto asignar diafragma rígido sí para que esas esos desplazamientos que yo tenga en en mi en mi losa no afecten los desplazamientos laterales de la edificación pero nosotros tenemos que tener claro que una losa hace parte de los elementos que no son del sistema de resistencia sísmica mi losa puede llegar a aportar mejor dicho más bien las piguetas pueden llegar a aportar rigidez lateral en la edificación si por eso yo cuando haga una modelación en un programa como itaps yo no voy a modelar las viguetas yo tengo que modelar la losa para poder distribuir uniformemente mis cargas sobre ella cierto para poder representar ese peso pero una losa no va a aportar rigidez lateral mientras que las vigas sí las vigas sí aportan rigidez lateral en menor medida que mis columnas pero aportan y si yo tengo en cuenta las viguetas dentro de un programa de elementos finitos como itaps pues lo que ocurre es que le estoy aportando una rigidez una falsa rigidez a mi estructura cierto porque yo lo que espero es que el sistema de resistencia sísmica cuando se hable de pórticos sea el que está conformado por mis vigas y columnas vigas y columnas las que forman los pórticos no las viguetas allí es donde yo esperaría que toda la energía proveniente de un sismo se transporte y se disipe no en mis viguetas entonces esto es muy importante que lo tenga claro yo no puedo modelar una vigueta en un programa como ITAPS porque estaría dándole rigidez adicional que eventualmente no es la que está en mi sistema estructural listo entonces aquí nos definen que solamente elementos que pertenezcan al sistema estructural de resistencia sísmica pueden contribuir a la resistencia sísmica de la edificación y deben diseñarse de acuerdo a los requisitos propios de su material estructural y para el grado de capacidad de situación de energía requerido además de los requisitos adicionales en cada sección otra cosa es que cuando ustedes vean en diseño estructural los requisitos de diseño entre cada uno de estos grados de capacidad de disipación de energía van a ser seguramente más exigentes en función de ir aumentando la amenaza sísmica que vamos a tener en la zona de construcción entonces los requisitos que me exige a mí una capacidad de disipación de energía especial son más exigentes que una capacidad de energía moderada entonces por esa razón se clasifican en función de su amenaza y aquí entonces sistemas no estructurales esto no quiere decir que estos sistemas no estructurales no se vayan a diseñar ante la acción de fuerzas sísmicas uno debería tener ustedes como ingenieros civiles deberían diseñar esos muros de mampostería deberían diseñar que otro elemento todos los elementos que no hagan parte del sistema de resistencia sísmica deberían diseñarlos la losa también se diseña la vigueta se diseña cierto pero por ejemplo la vigueta de una losa uno no la diseña para para un evento sísmico uno solamente la diseña para la acción de carga vivo y carga muerta la losa tampoco la diseña para el sismo uno diseña son los pórticos en un sistema aporticado resistente a momentos para que él sea el encargado de transmitir las fuerzas durante un evento sísmico ¿listo? entonces los elementos no estructurales se diseñan claro uno también tiene que tener en cuenta que van a estar van a estar sometidos posiblemente a un evento sísmico y se diseñan para tal efecto pero se diseñan de manera independiente ¿listo? no van a ser parte entonces de nuestra modelación cuando vamos a hacer entonces fuerza horizontal equivalente combinación de los efectos de carga aquí entonces los coeficientes de carga van a emplearse de acuerdo a las combinaciones de gravedad de fuerzas sísmicas establecidas en el título entonces nosotros vimos cuáles eran las combinaciones de carga así de manera general si sin embargo aquí seguramente no hoy ni el viernes pero si la siguiente semana vamos a ver cuáles son cuáles aplicarían y cómo las involucro yo en mi modelación para efectos del diseño estructural no va a ser aquí diseño pero si voy a dejar por lo menos cómo obtengo mis momentos mis cortantes de diseño para que ustedes los puedan implementar en el siguiente curso que es el diseño de estructuras en concreto un diseño de estructuras metálicas bueno aquí básicamente son esos dos cursos que vemos acá en la universidad y de tenerse en cuenta las fuerzas sísmicas obtenidas siguiendo este reglamento definidas a nivel de resistencia y por lo tanto ya están mayoradas entonces aquí hablan es que cuando nosotros diseñemos una edificación vamos a utilizar el método de resistencia última y allí los coeficientes de carga van a estar en función de la combinación en la cual vamos a tener que involucrar seguramente el sismo con la carga viva y la carga muerta si mi carga muerta es mi sismo y de manera independiente seguramente mi carga viva y mi carga muerta pero eso ya lo vamos a ver después de que hagamos la fuerza horizontal equivalente entonces algo importante la dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas cuando cuando nosotros hacemos el análisis por derivas y el análisis para el diseño de los elementos estructurales son dos cosas independientes ¿listo? son dos cosas aparte inicialmente uno tiene en cuenta el 100% de la dirección del evento del sismo en una dirección para evaluar los desplazamientos y evaluar esos desplazamientos relativos entre los niveles y calcular la deriva cuando yo hago el diseño estructural dentro de mis combinaciones de carga yo debo tener en cuenta las dos direcciones principales de la fuerza ¿cierto? suponiendo que estas dos van a actuar de manera simultánea porque yo no sé un sismo en qué dirección va a actuar ni sé si solo va a actuar en dirección idealizada a X o en dirección idealizada a Y yo no sé eso pero como mínimo yo debería combinar esas dos de esos dos efectos ¿cierto? por ejemplo si yo estoy haciendo el análisis de medificación voy a decir que la fuerza o el elemento sísmico cuando actúe en dirección X es del 100% pero eso no puede ocurrir únicamente en esa dirección también puede que se dé que mi fuerza sísmica esté actuando en su dirección perpendicular y allí voy a tener entonces en cuenta el 30% de esa fuerza y como yo voy a hacer combinación de todos los efectos esperando que alguno de esos sean los que posiblemente ocurra durante su vida útil yo no solamente voy a utilizar mi fuerza de diseño en dirección X sino también en dirección Y y cuando yo tenga en cuenta el 100% en dirección Y tengo en cuenta el 30% en la dirección perpendicular que en nuestro caso sería la dirección X ¿listo? pregunta señor pena interrumpirlo es que yo tengo acá la norma y ese pedazo ya no lo dice Uy ¿cómo así? ¿en qué parte? Dice mire esa parte pues la quitaron yo tengo acá el libro el reglamento colombiano de construcción de sismo resistente NSR10 No es que esto está desde el 98 no lo pueden haber quitado Sí mire dice con excepción te lo he dispuesto a punto 3 punto 6 bueno puede suponerse que el efecto crítico sobre una edificación causado por la dirección y aplicación de las fuerzas sísmicas se ha tomado en cuenta si todos los elementos se diseñan para el 100% de las fuerzas sísmicas actuando no simultáneamente en las dos direcciones principales la fuerza sísmica debe combinarse con las cargas verticales de acuerdo con los requerimientos del título B de este reglamento Sí Eso es lo que dice digamos el capítulo ahí ya no está incluido lo que Merce está diciendo ¿Y usted de qué fecha tiene eso? ¿Señor? ¿De qué fecha es su título? Yo no sé yo nunca he visto ese Sí es que tengo el libro de la universidad Tengo Lo que pasa es que el reglamento colombiano de constitución la norma pero octubre 2017 Le arrancaron las hojas Yo no sé Yo no la verdad no he visto que le hayan quitado esto y esto se conserva en el reglamento así y esto se conserva desde el 98 esto no es nuevo Es la verdad pues Pero si usted lee lo que está diciendo ahí es que se tiene que combinar pero no ambas en el 100% Es decir uno calcula esa fuerza sísmica pero en las dos direcciones principales no tiene que colocar el 100% Es lo que yo le entendí que dice ahí ¿En qué apartado está? Dice el mismo dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas A.36.3 el que está leyendo pero sin ese pedazo eso se lo quitaron del 30% Pero ahí no exigen ningún porcentaje en el otro en la otra dirección de la fuerza sin embargo ahí solo le dicen que está en una dirección del 100% Apagar los micrófonos por favor Solo dice que no se tiene en cuenta en simultáneo las dos Se dice fuerzas sísmicas se han tomado en cuenta si todos los elementos se diseñan para el 100% de las fuerzas sísmicas Sí Lo que se está diciendo es eso Lo que pasa es que un sismo nunca actúa en una sola dirección Un sismo siempre tiene componentes norte, sur este o este Entonces ¿Qué es lo que hace uno? Uno dice más o menos estadísticamente lo que se tiene es que la ocurrencia de un sismo en una dirección digamos si ocurre de norte a sobre el sismo allí está actuando el 100% sin embargo en la componente este o este es aproximadamente el 30% de esa fuerza Entonces un sismo siempre tiene componente norte, sur este o este y vertical Lo que pasa es que la vertical digamos es una componente de una magnitud inferior basado o con respecto a esa componente horizontal Entonces si yo por ejemplo estoy diseñando un voladizo allí sí debería tener en cuenta la componente vertical Sí pero en un edificio que no tenga voladizos yo no tengo por qué tener esa componente vertical en cuenta porque se entiende que es la componente horizontal al ser tan grande pues ya suple las necesidades de mi componente vertical Yo lo que entiendo de ese apartado que usted lee es que se tiene que tener en cuenta en una dirección del 100% pero no le están diciendo a uno es el porcentaje en la dirección perpendicular como que queda criterio pero este porcentaje es derivado de estudios por eso es que aquí se exige yo la verdad no conozco el que usted me está leyendo pero esto si se tiene que hacer ¿Listo? Pues yo ya envío la foto para que la compañera si algo le envíe la foto No, yo no quiero discutir eso o sea es que eso se tiene que tener en cuenta ¿Sí? Yo le estoy diciendo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer bien Listo O sea si dice allá uno dice está como a criterio pero eso se tiene que tener en cuenta ¿Listo? Bueno Ahora vamos a hablar de cómo se debe tener en cuenta la distribución de la fuerza cortante en cada uno de los niveles Mi fuerza cortante se debe distribuir en función de la fuerza sísmica que yo voy a tener en cuenta ¿Cierto? De la fuerza sísmica que voy a tener en cada uno de los niveles Y como nosotros veíamos en el edificio la fuerza el cortante nosotros veíamos en nuestro análisis nuestros cursos de análisis uno entonces veíamos que el edificio por ejemplo si analizamos un portiquito Nosotros esa fuerza cortante va a depender de la fuerza de piso que esté teniendo en cada uno de los niveles ¿Listo? Esa fuerza de piso es la que calculamos por el método de fuerza horizontal equivalente ¿Si? Y se va a ir sumando de manera que al final esta cortante que nosotros tenemos en la base de la edificación sea el cortante basal ¿Listo? Fuerza de mi piso Y entonces si va a ser entonces en función del número de niveles que tengamos en este caso nuestra edificación de tres niveles entonces si va a ser de uno hasta tres y se va a ir sumando de manera que al final en la base el cortante basal va a ser igual entonces al cortante de la edificación ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir aquí la destrucción de fuerzas cortantes que vamos a tener entonces en cada uno de nuestros pórticos y niveles torsión de piso entonces nosotros debemos tener en cuenta la torsión que se puede inducir producto de los efectos que va a tener un sismo tanto en dirección X como en dirección Y ¿Si? Si no tuviéramos la acción en las dos direcciones cuando existe un evento sísmico pues no tendríamos torsión y nosotros vemos que la torsión puede causar daño en nuestras estructuras que pueden derivar en el colapso de la misma entonces mi NSRI me dice que vamos a tener una torsión porque puede existir una excentricidad entre el centro de masas y centro de rigidez esto coincide como veíamos nosotros en estática solo si el material es igual si su masa y su peso coinciden ese punto entre el centro de rigidez y el centro de masas es igual pero no siempre nuestra edificación va a tener una un entrepiso cuadrado ¿Cierto? Vamos a tener edificaciones rectangulares edificaciones entre los entrepisos que van a tener entonces pues mi escalera entonces eso no va a tener eso va a tener un vacío allí y por consiguiente la excentricidad entre el centro de masas y el centro de rigidez se va a dar y eso deriva en torsión de piso vamos a tener esta torsión y adicional le sumamos un 5% como torsión accidental al edificio en el análisis que nosotros vamos a hacer ¿Listo? adicional a eso vamos a ver si nosotros en el producto de la disposición del edificio se pueden llegar a tener otros efectos otras regularidades adicionales ¿Listo? entonces mis diafragmas yo los voy a tomar como rígidos o flexibles y ahorita cuando hagamos la modelación les voy a explicar a qué hace referencia eso bueno aquí hay otras consideraciones de los modos estructurales estructuras de péndulo invertido estructuras descontinuas pero por ahora vamos a leer las que nos competen a nuestro edificio de cuatro niveles fuerzas sísmicas de diseño y los elementos estructurales entonces el sistema de resistencia sísmica cuando yo ya le voy a hacer el diseño yo tengo que haber evaluado r ¿Cierto? ¿Y qué hacía esto? ¿O qué hacía referencia a esto? ¿Esto a qué hacía referencia? Nosotros teníamos irregularidades de planta irregularidades de altura irregularidades de redundancia que son estos FIS que tenemos aquí en la parte inferior ¿Cierto? y teníamos un r sub cero dependiendo de qué tan irregular fuera nuestra edificación nosotros íbamos a castigar entonces la fuerza con la cual diseñábamos el edificio porque cuando se pasa el diseño de las edificaciones mi fuerza sísmica es igual o mi fuerza de sismo para el diseño es la fuerza sísmica dividido r pero r parte de un r sub cero que es el r básico que es el coeficiente de disipación de energía que va a tener mi edificación si yo tengo una estructura que es completamente regular que es completamente redundante pues r no se va a reducir de ese coeficiente de disipación de energía básico y va a seguir siendo el mismo lo que quiere decir es que entre más irregular sea mi edificación más costoso va a ser el edificio más costoso debería ser porque r va a ser menor y por lo tanto mi fuerza sísmica va a aumentar ¿listo? y si yo tengo pues una fuerza sísmica mayor lo que espero es que mis cortantes y mis momentos sean de igual manera más grandes y esto va repercutir en el diseño en los en la sección transversal de mis vigas y mis columnas en el acero que le voy a colocar como refuerzo a esos elementos estructurales ¿listo? aquí hablan de la cimentación estructuras en su base que básicamente lo remite a unos son otros códigos y disipación de energía que también lo remite a otros códigos esas son las tablitas en las cuales nosotros podemos encontrar el coeficiente de disipación de energía ¿sí? que va en función del sistema estructural y que habíamos visto entonces en la primera semana de este curso entonces allí ustedes van a clasificar su edificación si nos damos cuenta para una edificación de muros de concreto digamos que es esta yo puedo utilizar un sistema de disipación de energía especial para cualquier zona de amenaza sísmicamente se puede utilizar se puede utilizar se puede utilizar porque este sistema es más exigente que cualquier otro es decir las secciones transversales los cortantes se van a aumentar en función de que se espera que que el el sistema de resistencia sea capaz de disipar la energía de manera especial como dice su nombre ¿qué voy a utilizar yo en una zona de amenaza sísmica intermedia y baja? puedo utilizar una un sistema de amenaza perdón de disipación de energía moderada o en una zona de amenaza sísmica baja un sistema de disipación de energía moderada pero no se permite cuando la sismicidad es alta cuando la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico es grande allí no se permite entonces diseñar bajo un sistema de disipación de energía moderada ¿listo? es decir lo que quiere decir esto es que en un sitio como un caramanga yo no pude emplear un sistema de disipación de energía moderado sino siempre tiene que ser de eso en Bogotá si lo pude utilizar porque estuve en una zona de amenaza sísmica intermedia y en una zona donde la probabilidad de ocurrencia de un sismo sea baja pues allí yo puedo únicamente llegar a utilizar un sistema de amenaza sísmica perdón un sistema de capacidad de disipación de energía mínima entonces en función de la sismicidad o de las zonas de amenaza sísmica la probabilidad de ocurrencia de ese sismo voy a utilizar yo una u otra zona o capacidad de disipación de energía para mi sistema estructural y este es el reinicial que se supone que es el valor de reducción de esa fuerza sísmica que yo lo voy a castigar y lo voy a volver cada vez más pequeño en función de las irregularidades que tenga mi edificio que ya vimos cómo las irregularidades pueden llegar a ser un detonante y generar el colapso en las edificaciones listo aquí ya habíamos visto estas irregularidades y demás las irregularidades que vamos a tener de piso flexible de torsión de piso extremo vimos incluso algunas edificaciones que habían colapsado producto de estas irregularidades y ahora hablemos de nuestro método de fuerza horizontal equivalente bueno entonces aquí es los requisitos que se deben tener para poder obtener esa fuerza lateral que va a representar la acción del sismo sobre nuestro edificio entonces aquí nos muestran la formulita del periodo fundamental nosotros ya habíamos definido qué es un periodo ¿quién me recuerda qué es el periodo de un edificio? ¿sería el tiempo en que tarda la estructura moviéndose en el sismo? es el tiempo que tarda en hacer en ir y venir y llegar a su punto de inicio de la edificación ¿cierto? entonces definamos eso que es importante que nosotros tengamos claro ese concepto pues tenemos nuestro edificio ¿cierto? y entonces viene la acción sísmica viene nuestro sismo excita nuestra edificación y esto se mueve oscila hacia un lado y hacia el otro ¿cierto? el tiempo que tarda en ir mi edificio hacia un extremo ir hacia el otro y volver a su punto de origen es lo que yo defino como el periodo entonces al ser un tiempo yo lo defino en segundos ¿listo? obviamente va a depender de su masa obviamente va a depender de la fuerza y de los desplazamientos que voy a tener yo allí esta formulita seguramente al inicio yo no la puedo no la puedo calcular porque si estoy empezando a diseñar mi edificio pues va a ser difícil poder establecer la fuerza sísmica sin conocer qué es lo que voy a tener aún entonces cuando eso sucede nosotros basamos el cálculo de ese periodo de ese tiempo en algo aproximado que va a ser este t sub a ¿listo? y va a depender entonces del sistema estructural que yo voy a utilizar entonces me dice acá alternativamente al valor t yo lo que puedo hacer es utilizar este t sub a como periodo aproximado y los factores c sub t h y alfa los voy a obtener de la tabla 4a.4.2 y un 1 entonces en este caso para nuestro edificio nosotros lo que vamos a decir es que es una edificación que es que vamos a diseñar en pórticos resistentes a momento en concreto reforzado ¿listo? que mi s sub t es 0.047 y mi alfa es 0.9 y h va a ser la altura total del edificio pero aquí hay que tener en cuenta entonces algo cuando se habla de la altura del edificio veamos aquí un planito de los que tenemos miren la altura de mi edificio ¿sí? entonces el sistema estructural ¿hasta dónde va a llegar? ¿ustedes hasta dónde creen que va a llegar el sistema estructural o el sistema de resistencia sísmica de esta edificación? ¿cuál sería la altura total? ¿hasta el tanque o hasta donde yo la tendría que tomar? ¿qué dicen ustedes? hasta el tanque porque toca hacerle una estructura al tanque ¿no? para soportarlo no opinen no hasta la última placa sí hasta la última placa hasta la última placa o sea hasta acá ¿sí? sí señor ¿sí señor? pues eso es uno de los errores más comunes que se tienen en cuenta esto no es así nosotros tenemos que tener la altura es en función de que partimos que todo lo consideramos todas las fórmulas que vamos a ver toda la dinámica que se utiliza para las estructuras parte de que mi estructura es una estructura de un grado de libertad ustedes vieron por allá en física cómo era eso ¿cierto? básicamente lo que hacían era una concentración de masas en la parte superior y esto lo ponían aquí a auxiliar esa es la estructura de un grado de libertad ¿sí? y mi sistema de resistencia sísmica esto no es el sistema de resistencia sísmica esto no es el sistema de resistencia sísmica aquí yo iba a tener en cuenta la capacidad o el tanque que tengo allí hace otra cosa si lo voy a tener en cuenta pero esas son unas cargas que se van a transmitir seguramente a estas vigas que voy a tener acá que van a rodear el vacío en el cual se va a apoyar esta estructura para el tanque pero lo que yo supongo que va a oscilar va a ser esta estructura de aquí la estructura de aquí que estoy señalando aquí dice un reguero de líneas ahí ¿listo? entonces la altura que yo he tenido en cuenta es la altura de la edificación que se considera como un oscilador donde va a ir el sistema de resistencia sísmica donde yo espero que esto vaya a tener entonces va a tener entonces mis repercusiones mi forma o mi análisis como una estructura de un grado de libertad la altura que voy a tener en cuenta es esta esta es la correcta ¿listo? ¿y dónde va a estar? entonces aquí hay algunos que dicen que la altura se tiene que medir desde la cimentación que allí es donde se considera como empotrado pero no es así porque la base del edificio es hasta al nivel cero es donde yo espero que va a llegar mi cortante basal ¿listo? entonces la altura es desde el nivel cero hasta la viga que va a ser parte del sistema de resistencia sísmica entonces este es un antepecho esto aquí hace una estructurita diferente y no va a ser parte entonces del sistema estructuralista la altura que yo voy a tener en cuenta ¿listo? en este caso aquí nuestra altura es de 255 más 45 centímetros de la viga para el caso de la altura de entrepiso entonces la altura total de mi edificación para esta edificación es igual a 9 metros y es la altura que voy a tener en cuenta allí en mi calculito para tener el periodo aproximado del edificio ¿se queda claro chicos? aunque hay veces que hay unas hay unas curadorías que uno le piden que tiene que tener la altura del edificio hasta acá hasta donde se considera que va a llegar la cimentación que si lo va a enterrar uno aquí y la cimentación un metro pues que ahí es donde debe tenerse en cuenta ahorita les voy a buscar la definición de base que tiene la NS Reyes para que no genere confusión pero hay unas curadorías que lo piden así ¿en caso de que un edificio tenga los un sótano ahí si se toma? no porque se supone que es al nivel del terreno o sea lo que nosotros representamos por el espectro es la aceleración al nivel de terreno ¿sí? es acá cuando hacemos el análisis nosotros lo que esperamos o la fuerza que estamos teniendo en cuenta es aquí al nivel cero y ahí es donde se representa el cortante basal al me has dicho como al suelo al nivel de suelo ¿sí? entonces allí es como la estructura en este punto es la que va a generarse como un péndulo aquí es donde va a empezar a generar esa oscilación en el sótano de estar enterrado allí no va a generar esa oscilación entonces se considera como cuando la estructura va a ser una estructura de un grado de libertad eso es lo que tenemos que tener en cuenta sí la altura de la edificación tiene que ser así lo que le digo hay unas unas curadurías que que lo piden a nivel de cimentación y demás que porque ahí es donde se considera como empotrado o sino aquí que considera otro tipo de apoyos pero pues eso eso no es así porque este es el principio que nosotros estamos basando para todas las fórmulas que es considerar la estructura como una como una como una estructura de un grado de libertad en eso basamos el estudio dinámico de nuestras edificaciones entonces por eso es que debe tenerse en cuenta de esta manera ¿listo? bueno entonces eso sí es importante lo que dice lo que dijo allí nuestra compañera es que si bien lo vamos a tener hasta acá en cuenta nuestros tanques tengan que ser tenidos en cuenta en las fuerzas en las cargas que se van a tener que distribuir en mis vigas ¿listo? entonces yo esta carga la voy a transmitir a mis vigas dependiendo pues obviamente la condición de apoyos que le voy a dar aquí a ella si solamente la voy a distribuir en estas dos o la voy a distribuir en todas las placas en todas las vigas que voy a tener en ese vacío pero debo tener en cuenta ese peso obviamente el peso también de los antepechos el peso de las barandas y demás y la carga viva que voy a tener en mi placa eso sí se debe tener en cuenta ¿listo? pero lo que la altura total la altura que se supone va a trabajar como una estructura de la libertad es hasta allí entonces en nuestro caso es una altura de 9 metros listo entonces definimos nuestro periodo inicial de esa manera y hay una aproximación para que nosotros tengamos en cuenta cuando hacemos digamos para que tengamos en nuestra cabeza y que seguramente es aquí donde podemos empezar a tener un grado de aceptación en nuestros modelos por ejemplo nosotros cuando modelamos podemos tener que la altura o el número de niveles que tenemos nosotros en nuestra edificación si no son mayores a 3 metros un valor aproximado también que se puede tomar es el 10% del número de pisos y ese sería un periodo aproximado pero es más bien para que lo tengamos en la cabeza como un número rápido pero este no debería tenerse en cuenta tan así porque eso va a depender del sistema estructural y demás eso es un periodo aproximado que son para edificaciones hasta de 12 niveles que es el 10% del número de niveles que nosotros tengamos en la edificación cuando nosotros ya tenemos este periodo nosotros podemos empezar a ver cuál es esa aceleración es C sub A que podría tener la estructura ¿por qué? nosotros nos tenemos que volver por aquí al espectro y veamos cuáles son las ordenadas en X mi periodo dependiendo del periodo del edificio la aceleración que yo espero va a ser entonces mayor o menor que esperaría que las edificaciones pequeñas las edificaciones de mediana altura puedan llegar a estar aquí en mi meseta allí es donde se divide entre un periodo inicial y un periodo corto ese periodo corto entonces tendrá un valor que estará en función de las propiedades que va a tener entonces producto de la microzonificación sísmica nuestra zona de construcción del edificio entonces aquí hay que tener en cuenta en Bogotá como hay una microzonificación sísmica no voy a utilizar los parámetros A sub A A sub B A sub F F sub B F sub A que va a tener la norma por defecto aunque A sub A y F sub A son los mismos sí pero los otros yo tengo que ir al decreto 53 del año 2010 para poder establecer este espectro de diseño voy a mostrarles aquí entonces un estudio de suelos para que nosotros nos hagamos la idea este es un estudio de suelos que es de esa edificación cuando ustedes quieran consultar esa zona esa donde se encuentra esa microzonificación sísmica para su proyecto pues ustedes pueden ir allí a una página que les voy a mostrar a continuación este es un estudio de suelos típico en el cual nos debería dar todos los parámetros de sismicidad nos deberían las recomendaciones de cimentación coeficientes de balastro parámetros de presión activa nos deben entregar a nosotros es un gráfico como estos ¿cierto? donde se vea la relación entre la capacidad portante y la relación entre nuestra cimentación porque pues obviamente a medida que entre más grande sea mi zapata ¿cierto? entre más grande sea mi zapata pues pueda tener una capacidad de transmitir las cargas al suelo mayor o menor si es más pequeña entonces no puede ser una única capacidad portante la que ustedes tengan ustedes tienen que tenerles una gráfica y ojalá que se las envíen en Excel para cuando ustedes estén diseñando si se dedican a estas estructuras pues establezcan cuál es la capacidad portante real en función de la relación entre entre el largo y el el entre su base y el largo de la de la zapata si es zapata pero no es una sola capacidad portante y que con esa sola capacidad portante pues yo ya diseño todo básicamente la que aparece es aproximadamente la capacidad portante que nos dan es para una zapata de uno por uno pero no siempre todas las zapatas en un edificio van a ser de uno por uno entonces yo tendré que venir aquí a esta gráfica y establecer cuál es mi capacidad portante en función de la relación de su dimensión bueno yo aquí les iba a mostrar era todo estudio de suelos tiene que tener este apartado que es parámetros sísmicos esto lo encuentran en un en un mapita aquí no está el link pero bueno ahorita se los muestro DEFOPAE ese es el estudio del año 2010 en el cual se dividió la zona esas zonas que vimos nosotros en las primeras semanas y aquí para el caso de estudio nosotros vamos a decir que se encuentra en una zona de la microzonificación aluvial 100 esa zona entonces si ustedes se dan cuenta tiene sus parámetros F sub A F sub B y para Bogotá si yo buscar aquí en internet decreto 523 del año 2010 esto no me sirve y una pregunta digamos que bueno esa es para la de Bogotá si no se llama la microzonificación de Bogotá pero no sé si exista una página donde uno puede adquirir como esos decretos pues yo sé que eso también dependiendo del recurso de la zona pero no sé si eso se suba a una página en especial como para uno de pronto tenerlo en cuenta porque tengo entendido que esa está por encima de la NSN ¿Usted me puede corroborar? Sí esto está por encima o sea cuando en una ciudad que exista microzonificación ese estudio de microzonificación está encima de los parámetros que tiene la NSR en el título A no todas las ciudades tienen microzonificación sí pero digamos no hay una página de pronto un ejemplo que como que diga bueno estas ciudades tienen estos datos o uno tiene que indagarlo o de qué manera en donde encuentra uno eso Sí eso depende de la ciudad digamos Bucaramanga Medellín son ciudades que tienen microzonificación al igual que Ibagué ¿sí? Entonces pues uno generalmente como presenta esto ante entidades que revisan pues allí uno podría consultar si hay microzonificación o no que no tengo conocimiento de cuáles son todas las ciudades que tienen sé que Bucaramanga Medellín e Ibagué son ciudades que tienen microzonificación sísmica pero pues por ejemplo Girardot no tiene ¿sí? Por ejemplo ¿qué otra ciudad? Pues Melgar estos sitios así no van a tener microzonificación entonces lo que uno tiene que hacer es tomar los parámetros de F sub a sub a que tiene aquí en el apéndice la NSR10 entonces te das cuenta aquí hay para todos los departamentos para todas las ciudades sí en las ciudades donde tenga microzonificación no debería utilizarse ese decreto pero eso se puede consultar yo creo que en el ente en el ente municipal en las curadorías que vayan a a revisar el proyecto antes de como te digo yo he diseñado en esas ciudades y no no más no tengo conocimiento de otros sitios bueno entonces aquí el decreto 523 establece bueno aquí una carreta grande pero aquí nos dice cuáles son los parámetros que debemos utilizar para el espectro dice entonces vamos a construir un espectro para que veamos cómo se hace este coeficientes de diseño entonces F sub a y F sub b a sub a y a sub b si son los mismos de la NSR10 nosotros lo que tenemos que hacer es con la dirección uno puede ir a unos mapas unos mapitas así como lo tenemos en nuestro estudio de suelos y allí con la dirección pues se sabe a qué zona corresponde en este caso es una aluvial 100 entonces iríamos aquí buscaríamos la zona aluvial 100 y los efectos F sub a y F sub b es de 1.20 y 2.10 para un periodo de retorno de 475 años listo este es entonces nuestro espectro diseño fíjense ustedes en las fórmulas en el periodo corto el S sub a y ahora vámonos aquí en la NSR10 donde estábamos antes fíjense ustedes qué cambia de este espectro a este espectro no cambia absolutamente nada si se dan cuenta las fórmulas son exactamente iguales S sub a en la meseta 2.5 A sub a F sub a por i 2.5 A sub a F sub a por i lo único que va a cambiar es que como ya se microzonificó la ciudad se estableció qué tipo de suelo hay en esas 16 zonas de la microzonificación pues cada zona tiene unos parámetros diferentes en función del suelo de fundación que va a tener allí ¿cierto? y A sub a para toda Bogotá es 0.15 y A sub b para toda Bogotá es 0.20 estos dos la aceleración horizontal pico efectiva y la aceleración que representa la velocidad horizontal de diseño son las mismas esas sí son iguales para toda Bogotá lo que varía es la amplificación en zonas de periodos cortos y amplificación en zonas de periodos intermedios claro lo que hablábamos seguramente en las primeras clases ¿de qué va a depender que se amplifique o no la onda sísmica chicos? ¿de qué puede depender eso? un segundito Si viene un segundi de حctica de una ropa que se satisfca un segundito ¿De qué va a depender, muchachos? ¿De qué puede llegar a depender? ¿De qué suelo? Exacto. Entonces, ¿qué hablamos por allá en esas primeras clases? ¿Dónde seguramente vamos a tener una mayor amplificación de esa onda sísmica? Donde estemos al lado de montañas, rocas, algo así, ¿sí? Los cerros. Cerca de los humedales, donde hay más nivel freático. Donde exista la mayor profundidad de suelo hablando, ¿no? Donde tengamos un estrato más grande de suelo hablando, es donde esperamos que la amplificación de la onda sísmica sea mayor, ¿cierto? O sea, que es mentira, profe, cuando le dicen a uno que... Bueno, eso lo miré yo una vez en clase en una exposición que decían los compañeros que si un edificio está cercano, por ejemplo, acá en Bogotá, a los cerros, que la onda le replicaba doble vez porque llegaba a los cerros y se regresaba. O sea, ¿eso es mentira? ¿Cómo así que llegaba a los cerros y se...? Sí, eso lo decía el profesor. O sea, que la onda iba y regresaba, por lo que estaban los edificios muy cercanos a los cerros de acá de Bogotá, a los que están ahí en el centro. Que esos edificios estaban con más, bueno, más posibilidades, digamos. Bueno, la onda, digamos, si hubiese un sismo o algo así, iba a replicar doble vez que si estaba hacia el occidente. No entiendo muy bien. Pero en términos generales es lo que les decía como cuando veíamos el efecto de una gelatina. Entre más alta sea mi gelatina, pues yo espero que tenga mayor movimiento, ¿cierto? mayor va a tener esa amplificación de ese periodo. ¿Sí? Eso mismo va a pasar entonces con la amplificación de una onda sísmica. O sea, entre mayor viaje la onda sísmica por un estrato de suelo blando, pues va a tener mayor amplificación. Otra cosa es que de pronto por el periodo que se tenga en esos sitios y por la altura de las edificaciones, va a generarse una resonancia allí. Que eso va a depender del periodo del suelo y el periodo de la edificación. Cuando los dos periodos, el del suelo y el de la edificación coinciden, ahí sí se amplifica la onda sísmica. Eso, yo no sé si eso es lo que quería decir el profesor, porque no lo entiendo muy bien. Pues es que él hablaba del bacatá. Entonces él decía que tenía más posibilidades, digamos, de recibir un sismo alto porque se iba a replicar la onda, pues por lo que estaba ubicado cercano a los cerros. ¿Sí? O sea, como decir que la onda llegaba y repitaba. No se disipaba. No se olvidó, algo así. Ok. ¿No qué? ¿Qué dijo? Que dijeron algo ahí intermedio. Ok, yo pienso que, perdón, es que no se disipan las ondas, por lo que el terreno es rocos o algo así. Eso es lo que voy. Pero el compañero puede tener razón. Pues de pronto ya le estoy entendiendo. Como nos explicaban en física, que por la montaña y por esa roca podría rebotar y devolverse la onda sísmica más bien. ¿Sí? Sí, señor. Pues eso sí puede pasar, pero no va a volver con la misma intensidad. Entonces lo que va a hacer es que va a tener movimientos en direcciones al mismo tiempo. Eso sí puede pasar. Que es como nos explicaban ahí en física, que si colocábamos un objeto y pasábamos la onda, pues la onda se amplificaba para los lados. O se devolvía. Eso sí puede pasar. Pero que, o sea, no sé qué tanta magnitud pueda llegar a aumentar. No creo. Me parece que si va a tener más movimientos, eso sí. Pero que se puede llegar a aumentar, lo dudo. Pero digamos, no es en el punto de que aumente, pero llegan dos magnitudes diferentes, la del sismo y la del rebote de esa onda. Sí, sí, eso sí puede pasar. Eso sí. Se puede rebotar y puede generar como una onda alrededor de esa montaña. Creo yo que es lo que él quería decir. Me imagino. Sí, eso profesor. Sí, eso sí puede pasar, claro. Eso es como cuando nos explicaban en física que ponían un objeto ahí en la cubeta de ondas. ¿Se acuerdan? Ponían ahí un punto y veía uno cómo se amplificaba. Eso es lo que pasa cuando se ha estudiado con estos materiales en aislar edificaciones con ciertos materiales en la base. Entonces hay unos materiales, que se me escapa el nombre, y se estudió a aislarles, colocarles como unos muros en la base para aislar la onda sísmica. Y que el edificio no la sintiera. ¿Qué pasaba con eso? Pues si se aislaba la base con ese material, lo que pasaba es que se generaba un efecto rebote en las edificaciones colindantes y podía generar repercusiones adversas en los edificios que quedaban al lado de este tipo de estructuras. Eso sí pudo pasar. Pero sí está como alrededor del cerro, creería yo. Pero pues yo no sé si va a ser mayor o no. Eso sí no lo pudo determinar. Yo tengo una pregunta. Digamos, nosotros hicimos un edificio cerca, bueno, en el centro, muy cerca al Bacatá. Ellos en ese momento no utilizaron cimentación en pilote, sino lo usaron en queso. Ellos hacían el hueco y, pues, obviamente hacían el queso y ahí sí fundían el nudo de la columna de cimentación. Entonces, mi pregunta, ¿ese aislamiento que genera el queso puede de alguna manera ayudar en caso de un siso? ¿El aislamiento? Sí, porque es que ellos hacían el queso y dentro del queso, ahí sí fundían como un queso más pequeñito y ahí sí empezaban a... Sí, es que eso se tiene que fundir monolítico con la columna, con la base. Sí, no, eso está bien. Pero es porque se mejora la capacidad portante y se entierra el edificio para darle, digamos, la capacidad de soporte y poder transmitir las cargas efectivamente al suelo o al estrato de cimentación. Eso sí tiene que hacerse. Por eso es que hablábamos que la oscilación, ahí en ese tipo de estructura se va a presentar esa al nivel del terreno, al nivel 0-0, no por debajo. ¿Sí? Ahí es donde va a trabajar la estructura como un oscilador. Y si yo dejara eso por debajo, pues yo no estoy garantizando que se transmitan cargas ni estoy garantizando que la estructura trabaje como una estructura de un grado de libertad que oscilie en ese punto. Entonces eso sí tiene que hacerse de esa manera. En el nodo tiene que llegar el queso y ahí tiene que partir la columna. Sí, no sé si lo hacían. No, así tiene que ser. Pero entonces le hacían, o sea, obviamente hacían la excavación para hacer el queso, pero le hacían como una pantalla externa a ese queso. Digamos, si el queso medía tres metros de diámetro, entonces hacían una pantalla un poquito más grande, de 50 centímetros, así en la pantalla y ahí sí armaban el queso. Sí, pero eso es por el tamaño, porque es que tienen que ir excavando y bajando y bajando y bajando. Ah, pues sí, los anillos de cada queso. Sí, claro. Para poder soportar el peso del suelo. Sí, de hecho esos anillos simplemente son para eso, y son un concretico ahí pobre con un, pues no pobre, pero sí son concretico ahí con una malla y apenas un refuercito. Y realmente el diámetro, lo hacen es para poder trabajar al interior y poder fundirlo después. Ok, pero entonces eso no influye en absolutamente nada. Sí influye, claro, si yo no lo amarro de esa forma. No, yo sé, se derrumba todo adentro, pero digamos en causa de que ya esté totalmente fundido, no hay afectación sísmica ahí. O sea, eso no... No, porque ya, o sea, como el concreto se distribuye en todas esas paredes, ya ahí se supone que se va a tener entonces la compactación de ese suelo alrededor del queso y ya va a empezar a trabajar él mismo, pero no tiene por qué influir. Esa es una manera de trabajar y esa es la manera correcta de hacerlo. Ya, no les entiendo. No, sí, así está bien. Debe hacerse así. Es que, lo que pasa es que cuando no se hace así y no se amarra, ahí es donde sí hay problemas. Pero, digamos, en este caso es donde yo digo, pucha, a veces no estoy diciendo todos los estructurales, pero es que yo sé que debe de ir demasiado hierro ahí porque es donde empieza todo. Pero, a veces, no sé, no digo que todos los diseñadores no tienen en cuenta quién hace ese trabajo. Porque es que hay veces que la mano no llega hasta allá o el acero no se puede meter porque ya no se puede meter. Sí, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta porque hay que dar una separación mínima para que trabajen y para que el concreto fluya entre el acero. Eso sí tiene que tener una separación mínima. De hecho, uno no puede colocar una varilla menos de una pulgada. Lo que pasa es que a veces, pues, por la armada y todo, uno lo idealiza todo muy bien pero, pues, la armada y la cosa y la obra ya es otra cosa. No queda exactamente como uno lo tiene en el plano pero, pues, ahí, o sea, uno lo tiene en cuenta y la norma se lo tiene en cuenta porque por eso le restringí la cuantía de diseño a un porcentaje de la sección transversal precisamente para eso, para que el concreto fluya por todo el elemento estructural y no se traben y no genere hormigueo, o no genere discontinuidad en ese concreto y se pueda vibrar bien y todo. Pero, pues, en la ecuación es pues, no sea, es otra cosa. a veces no, todo queda así de perfecto como uno lo tiene en el plano, eso sí está claro. Pero que lo restringe y la NSR-10 a uno no le dice eso pero, pero le dice incluso la norma colombiana. Les cuento que para evitar ese tipo de problemas, por ejemplo, una columna y que se concentre tanto a cero, le dice a uno que solamente hasta el 4% de la sección transversal le puede colocar a cero uno a una columna y eso en normas internacionales es la mitad de lo que se exige. Por ejemplo, en el código ACI se permite cuantías del 1 al 8% en la sección transversal. Acá solo se permite hasta el 4%. pero porque es que nosotros no tenemos esa costumbre a veces los diseñadores de hacer lo que su merced es. De como, no sé, o nos hace falta ese campo para poder meternos allá y entender cómo es que se van a hacer las cosas. Sí, porque yo me acuerdo mucho cuando llegaba lo de, cuando llegaba el Keystone, la columna y la viga de cimentación. O sea, el acero que estaba en ese nudo. Sí, eso es una cosa de locos, sí. Ajá. Eso es una cosa de locos. Por ejemplo, así, así, hemos hecho muros para, para, para vías, para evitar fallas. Uf, a menos, eso ahí, es una cosa loca ahí en esos nodos, es una cantidad de acero impresionante. Pero, pero sí se tiene en cuenta, o sea, la norma no le dice a uno, pero ella la tiene en cuenta con esos porcentajes de, de cuantías que establece. Muy bien, pero a veces, sí, yo creo que él es, o sea, yo digo que todos, hay unos que, pero ahí uno dice, pero por favor, ayúdenme, porque es que en serio ya no, ya no, ni el trabajador cabe, ni tengo como más meter a cero, porque, digamos, en una, en una viga de cimentación yo no puedo excavar tan grande, sino solamente lo necesario y un poquito más como para dejarle espacio al trabajador. Sí, es que yo también he visto que a veces en las vigas de cimentación colocan un acero exagerado y es porque, porque no hacen... los diámetros de la varilla son un poco más gruesos, entonces también es un poco más complicado el manejo de ese acero. Sí, claro, pero lo que le... es que hay unos, hay unos, no sé, hay unos diseños que se hacen y entonces cogen y diseñan con la cuantía que les da el SAP y ya, pero en la cimentación y ese tipo de estructuras es diferente la cosa y no solamente confiarse y poner la cuantía que le da el programa por defecto, porque hay que analizarse otras cosas. Entonces, yo he visto que muchos hacen eso, cogen y ya después de que hacen el diseño de los elementos estructurales, dibujan su cimentación, sus cositas ahí y diseñan para eso que les bota y listo. Pero pues eso no es así y por eso a veces uno ve en las vigas de cimentación un acero y unas dimensiones súper exageradas de 70, 80, 80 por 80 un edificio de cuatro pisos. Eso es muy exagerado. Entonces, también por eso pasa. Eso es cierto. Entonces depende de eso. Bueno, entonces vamos a abrir por favor cada uno de ustedes un Excel y vamos a aprender a dibujar este espectro para utilizarlo nosotros entonces en nuestra fuerza horizontal equivalente. Ahora vamos entonces por aquí un Excelcito y vamos a interpretar qué es lo que nos dice la norma. Entonces básicamente si yo tengo mi periodo de la edificación yo podré conocer cuál es la aceleración ¿cierto? Voy a hacer aquí un recorte de este espectro. este es el espectro que nosotros vamos a construir aquí en nuestro Excel. vamos a hacer el de la Q300 para eso entonces vamos a acopiar esta tablita de los coeficientes de diseño nosotros el que vamos a hacer es el espectro de diseño ¿listo? el espectro de diseño que vamos a utilizar en nuestra para nuestra edificación que está ubicada entonces en una luvial 100 y que ya vimos que básicamente las zonas del espectro son las mismas. Esta zona que se ve aquí punteada es para análisis dinámico solo para modos diferentes al fundamental en cada dirección principal de la planta. ¿listo? Entonces nosotros cuando veamos análisis dinámico vamos a ver que tenemos en cuenta una cantidad de modos de vibración de la edificación y que los dos primeros los dos primeros modos de vibración van a ser son los que se tienen en cuenta para ver los desplazamientos que tiene en dirección X en dirección Y en nuestro edificio y el tercer modo de vibración será la forma torsional por eso es que aquí la NSR10 tiene en cuenta este aspecto. Sin embargo vemos en la microzonificación que nuestro espectrico no tiene esa zona básicamente este es para fuerza horizontal equivalente y es el que vamos a representar nosotros a continuación ¿listo? Entonces ¿qué necesitamos? Pues vamos aquí a establecer una tablita donde vamos a mostrar los parámetros sísmicos que será A sub A A sub B F sub A y F sub B esos serán parámetros necesarios para nuestro edificio para la construcción de nuestro espectro listo entonces A sub A según nuestra microzonificación es 0.15 veces G A sub B es 0.2 F sub A entonces según la microzonificación según nuestro estudio de suelos que corresponde a un aluvial 100 la localización de nuestro edificio es entonces 1.20 y 2.10 y 2.10 ¿listo? estos serán los parámetros sísmicos que nosotros debemos tener en cuenta Y ¿qué nos hará falta? entonces si nosotros nos damos cuenta de nuestro espectro ahí está involucrado Y ¿y qué es? que se acuerden ustedes que sí ¿qué será el coeficiente de importancia? ¿listo? entonces ¿qué es eso del coeficiente de importancia? pues va a depender del grupo de uso ¿cierto? de nuestra edificación entonces aquí es lo que decíamos aquí estructuras indispensables donde estaban los hospitales donde estaban los aeropuertos donde estaban ese tipo de estructuras que sí o sí deben mantenerse en pie durante un evento sísmico que no pueden colapsar ¿cierto? entonces estas serán estructuras que van a tener seguramente un diseño más exigente que una estructura de ocupación normal ¿qué es una estructura de ocupación normal? dice acá todas las edificaciones cubiertas por el alcance de este reglamento pero que no sean incluidas entre los grupos de uso 2, 3 y 4 perdón 2, 3 sí 2, 3 y 4 si nos damos cuenta y leyéramos cada uno de estos grupos aquí lo que hay es que en este grupo están las edificaciones de uso residencial ¿listo? residencial entonces grupo 1 como vamos a analizar una edificación que va a destinarse para vivienda entonces nuestro coeficiente de importancia es igual a 1 entonces aquí yo podría colocarlo que mi va a ser igual a 1 listo ya con esos valores yo podré construir entonces mi espectro ¿cierto? entonces ¿qué es lo que voy a graficar yo? voy a graficar entonces en x periodos y en y aceleración espectral entonces voy a poner aquí x va a ser el periodo voy a poner mejor acá periodo en segundos y en y yo voy a tener mi aceleración espectral en función de la gravedad ¿listo? entonces fijémonos acá las primeras fórmulas el s sub a es igual a 2.5 a sub a a sub b por i y esta fórmula en la meseta está desde un valor de un periodo igual a cero hasta mi periodo corto entonces ¿qué tenemos que calcular acá? ¿cuál es el valor de ese periodo corto? ¿a qué hace referencia mi periodo corto? si yo me fijo ahí en mi en mi espectro mi periodo corto es igual a ¿qué? a cero punto 48 veces por el valor de a sub b por f sub b ¿cierto? dividido el valor de a sub a por f sub a ¿cierto? este será mi periodo corto en segundos calculemos el periodo aproximado de mi edificación mi periodo aproximado según lo que me dice mi a punto 4 en el método por fuerza horizontal equivalente este t sub a que es el periodo aproximado va a ser igual entonces a c sub t yo voy a decir que voy a utilizar una estructura con un sistema de resistencia sísmica de pórticos resistentes a momento de concreto reforzado que c sub t será 0.047 ¿cierto? y esto lo voy a multiplicar por la altura del edificio elevado a alfa elevado a alfa que es 0.9 para ese sistema estructural por mi altura del edificio les vamos a decir que la altura es de 9 metros porque tenemos 3 pisos y cada piso tiene 3 metros de altura y esto va a estar elevado entonces a 0.9 0.33 segundos entonces ¿qué nos quiere decir esto? ¿qué nos quiere decir esto? ¿qué nuestra estructura qué? ¿qué va a pasar con el S sub a en función de ese periodo aproximado que hemos calculado nosotros? va a durar 33 segundos la oscilación correcto ese tiempo en que tarda Daniel y volver a su punto original es 33 segundos 34 segundos 0.34 segundos perdón pero si yo tengo una edificación como esa que tiene un periodo menor al periodo corto ¿será necesario construir todo el espectro para saber cuál es mi S sub a? ¿no? o sea pues como para tener unos parámetros de saber hasta qué punto oscila cuál es el menor ¿no? ¿no? sí pero pero mi pregunta es yo con este valor del periodo aproximado tendré que construir todo el espectro para saber cuál es la celebración espectral de mi edificio pues es que es solo un valor como aproximado informativo hay que comprobarlo pero hasta donde tengo entendido no sé se maneja solamente una forma de ese S sub a no las tres realmente que no de acuerdo cuál es es que es lo que quiero que veamos el periodo corto es para edificaciones digamos pequeñas de de mediana altura si nos damos cuenta y relacionamos este periodo corto para este tipo de suelo en esa en ese aluvial 100 que es de nosotros pongámosle aquí el aluvial profe qué pena una pregunta ST 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 sub a es periodo aproximado profe no el que acabamos de hallar profe si este es el periodo aproximado profe yo tengo una duda me deja mirar un momentico la fórmula porfa dice que es 0.047 si que es el c cierto pero entonces yo tengo una fórmula que ahí implica la altura profe no sé si me perdí ahí está bien sino que la altura de nosotros es 9 metros listo ah ya la altura es 9 metros elevado al alfa que es 0.9 listo gracias ya listo entonces fíjense ustedes que si yo me pusiera aquí a mirar mi NSR10 mi periodo aproximado que es igual al 10% del número de niveles ¿sí? ¿cuánto me da por este lado? si yo tengo tres niveles en mi edificio ¿cuánto me da ese periodo? 0.3 0.3 segundos es más o menos cercano a este valor para este valor de periodo corto en aluvial 100 ¿qué tamaño qué altura de mi edificio qué tantos pisos debería tener un edificio que pudiera estar entre un periodo corto y un periodo largo? ¿sí es que la pregunta o no? no ingeniero ¿cómo es la pregunta? o sea ¿qué cantidad de pisos entre esos dos periodos? sí ¿qué cantidad de pisos partiendo de este periodo aproximado ¿qué cantidad de niveles serían los necesarios para que mi periodo no se encontrara en la meseta de este espectro? para que me dé un periodo de 1.1 ¿cuántos pisos tengo que tener yo? según esta fórmula ¿10? sí 10 11 niveles ¿cierto? sí es decir que para que mi estructura se encontrara con una aceleración espectral diferente a la meseta debería tener qué altura cuántos niveles para que mi estructura estuviera por aquí en marca entre el periodo corto y el periodo largo unos 4 4 pisos 11 12 20 hemos dicho más de 11 niveles ¿cierto? más de 11 pisos mi estructura es de 3 pisos yo necesito construir todo el espectro para saber cuál es la aceleración espectral de esa edificación ahora en general ahí se da cuenta que está antes del periodo corto sobrado exacto sobrado o sea mi estructura sí o sí va a estar aquí en esta meseta sí o sí ¿cierto? ahí no tiene pierde ¿por qué? porque es que el periodo de mi estructura es de 0.3 aunque es aproximado se me va a dar cuenta que seguramente es muy cercano a lo que me va a dar cuando ya calcule el periodo real en función de mis columnas en función de de mis viguitas recordemos que lo que vamos a hacer inicialmente es hacer que la edificación cumpla hacer que la edificación cumpla en cuanto a los desplazamientos laterales ¿listo? entonces si mi edificación llega a cumplir ya después de que cumpla con los desplazamientos laterales yo debo ver cuál es el periodo final de ese edificio pero en primera instancia yo tendría una buena aproximación y mi periodo para ese edificio estaría acá en la meseta no va a pasar de allí porque el periodo corto es de 1.12 segundos es decir esto es como para un edificio de 10 pisos o más según esta fórmula que estoy viendo acá hasta 12 pisos la puedo utilizar entonces es para que vayamos dándonos un orden de magnitud en cuanto a estas cosas claro después de las irregularidades después de la conformación estructural después de esa masa de esos desplazamientos que va a tener pues el periodo va a ser diferente este es un periodo aproximado el periodo va a ser diferente y lo tendríamos que calcular con esa formulita pero ya vamos a ver cómo llegamos a ese periodo de la edificación pero para que veamos cómo se construye vamos a hacerlo listo vamos a hacer este espectro para que veamos cómo se construye entonces aquí vamos a colocar el periodo el periodo va a ser 0 a T sub C que es el límite de la meseta que es el límite de esta meseta y T sub C entonces será igual a 1.12 segundos entre estos dos puntos la fórmula que yo voy a utilizar ¿cuál va a ser? pues 2.5 veces A sub A por F sub A ¿listo? igual a 2.5 veces por A sub A por F sub A y por mi coeficiente de importancia pero que en este caso es 1 y no me afecta mi fórmula es decir cuando el periodo de la edificación es 0 yo tengo o esperaría una aceleración espectral de 0.45 veces de la gravedad el 45% de la gravedad y este valor va a ser igual hasta mi periodo corto esta es la meseta entonces de mi edificación ¿listo? entonces aquí voy a colocar en azulito y aquí voy a colocar en azulito para identificar que esa es la meseta de ese edificio ahora vamos a tabular la zona entre mi periodo corto y mi periodo largo va a cambiar entonces aquí este colorcito volvemos la amarilla y ese periodo ese periodo corto será el inicial y mi periodo largo que es 2.4 veces entonces F sub B será el periodo final entonces por aquí voy a poner T L que va a ser igual entonces a 2.4 por F sub B que es 2.1 y eso será entonces 5.4 segundos será el periodo para edificaciones que se consideran digamos con una altura mayor que seguramente serán edificaciones ya de gran altura de más de 12 niveles como hemos visto acá entonces yo tengo que tabular entre 1.12 y 5.4 aquí yo le puedo dar los valores que yo quiera ¿cierto? entre esos dos puntos entre más valores tenga pues más aproximado va a quedar mi gráfica sin embargo aquí vamos a darle ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos le damos nosotros a este a esto? para construir este espectro ¿entre cuántos vamos a dividir? ¿cuántos niveles? ¿cuántos puntos le damos ahí para construir nuestro espectro? 10 niveles pues le damos 10 puntos entonces vamos a hacer la resta entre esos dos entre esos dos periodos y lo vamos a dividir en 10 0.3292 será la diferencia para llegar hasta 0.94 entonces a este 1.12 voy a sumarle este valor ¿listo? a este 1.512 segundos voy a sumarle este valor este lo pongo fijo y arrastro y arrastro mi fórmula hasta que tenga el periodo de 5.4 segundos ¿listo? pero aquí entonces en esta zona que yo resalté con amarillo si nos damos cuenta pues la fórmula que vamos a utilizar es 1.2 veces a sub a por f sub b por el coeficiente de importancia sobre el periodo es decir esto va a ser igual a 1.2 veces por mi a sub b ¿cierto? por mi f sub b por mi coeficiente de importancia y todo esto lo voy a dividir en el periodo y aquí no me cansa a salir voy a ponerle aquí y ya lo corro para el periodo ¿listo? para el periodo que estoy teniendo y ahí empiezo entonces a bajar mi curva hasta que llego a 5.4 estos puntos tengo que dejarlos fijos porque son constantes en toda mi fórmula lo único que va a variar entonces va a ser mi periodo que será mi coordenada en x y vuelvo y la replico hasta el periodo de 5.4 y esos serán entonces los periodos que tengo entre mi periodo corto y mi periodo largo para mi edificio ¿listo? eso era entonces lo que tengo acá y por último graficaré entonces mi periodo de mi periodo largo hasta el final aquí entonces voy a cambiar este colorcito vamos a poner un color verde listo entonces será desde ese 5.04 segundos hasta el valor que yo quiero voy a darle aquí no sé cuántos valores le damos ahí hasta mi periodo largo ¿qué valores? ¿cuántos valores? ¿cuántos? 5 10 ¿cuántos? otros 10 otros 10 valores entonces yo voy a ir aumentando esto cada no sé pongámosle aquí cada 0.5 hasta lleguemos hasta 10 hasta un periodo de 10 segundos mi formulita en donde tengo el periodo largo será 1.2 veces a sub a por f sub a por el periodo largo ¿cierto? entonces la voy a cambiar va a ser igual va a ser igual a 1.2 veces por a sub b ¿cierto? por f sub b por mi periodo largo por mi coeficiente de importancia y todo esto dividido en el periodo al cuadrado voy a ponerlo acá para que me deje y aquí lo corro entonces para mi periodo listo entonces estos valores son constantes estos valores son constantes nuevamente el único valor que va a variar va a ser el de mi periodo esta vez elevado al cuadrado listo ya con estos valores entonces podré construir mi espectro de diseño listo entonces esto en función de las zonas que tiene mi espectro de diseño listo entonces vamos a graficar esto ahora vamos a insertar entonces una gráfica dispersión dispersión eso no nos va a servir y vamos a modificar a seleccionar los datos de nuestro gráfico listo entonces vamos a seleccionar la coordenada en x y la coordenada en y la coordenada en x entonces ya vimos que era nuestros segundos nuestro periodo y las coordenadas en y entonces va a ser nuestro s sub a y aquí entonces en el nombre de la serie coloquemos el espectro de diseño mi espectro de diseño le vamos a aceptar aceptar los listos si yo quisiera entonces aquí le pongo mis títulos a mis ejes donde voy a tener aquí mi aceleración espectral s sub a en función de mi gravedad y en el eje coordenado de las x puedo tener entonces el periodo periodo el periodo de la edificación t y estará medido entonces en segundos listo serán entonces el espectro que yo tengo para mi edificio entonces este será el que yo voy a utilizar para el diseño de mi edificación ya vamos a definir finalmente cuál es el periodo del edificio porque lo que queremos es buscar que cumplamos con los requisitos de deriva para este análisis hasta aquí tenemos alguna duda todos vamos bien qué pregunta tenemos me podría dejar ver porfa el inicio de la casilla verde profe acá en x o en y en y es este si estamos entonces aquí representando esta formulita que aquí no alcanza a salir pero es 1.2 veces a sub b por f sub b por t sub l por el coeficiente de importancia y esto dividido en el periodo al cuadrado el periodo respectivo que nosotros estamos calculando obviamente pues esto entre más valores tenga pues va a ser más cercano pero pero aquí podríamos tomar un valor aproximado claro ya una vez entendiendo en dónde se encuentra el periodo del edificio nosotros vamos exactamente con ese periodo y pues sabemos si está entre el periodo corto y el periodo largo o si es superior al periodo largo y con esta formulita podremos calcularlo ahora esto no sólo lo necesitamos para la fuerza horizontal equivalente vamos a ver que para el método el análisis dinámico nosotros involucramos este espectro en nuestro modelo y él se va a encargar entonces en función de que vaya cambiando el periodo pues ir clasificando acá su aceleración espectral y nos va a hacer el cálculo automático de ese cortante basal que es lo que vamos a ver después de fuerza horizontal equivalente alguna otra duda acá chicos vamos acá todos sí ingeniero ahí vamos listo entonces ese será el espectro que nosotros vamos a construir si nos fijamos en lo que dice la nsr10 mi cortante basal es s suba por la masa del edificio por la gravedad esto de masa por gravedad entonces ¿qué es? mi peso ¿cierto? mi peso del edificio debo entonces ahora hacer un cálculo del peso del edificio por nivel para poder representar la fuerza sísmica en cada uno de los niveles que tenga mi edificio mi fuerza sísmica o mi si mi fuerza sísmica horizontal fx entendiendo que x es el nivel de pisos entonces yo voy a tener una fuerza sísmica uno una fuerza sísmica dos y una fuerza sísmica tres para este ejemplo ¿no? para este ejemplo que es un edificio de tres niveles yo la voy a encontrar con esta formulita c px que es un un factor que distribuye este cortante basal por cada uno de los niveles del edificio ¿listo? esto entonces al final será igual a uno o al 100% de mi fuerza sísmica señor cuando se habla del peso del edificio ¿es solo la estructura en concreto o todo lo que se le va a colocar o se le va a cargar a la aquí sí aquí sí involucramos todo el peso todo todo porque todo incluyendo elementos estructurales no estructurales es lo que se va a excitar durante un evento sísmico ¿también se tienen en cuenta las cargas vivas? ¿no? sí eso es una una pregunta muy interesante muy importante nosotros en la NS no vemos que nos exijan dentro del análisis de la edificación tener en cuenta la carga viva no hay un apartado no hay ninguna parte que exige dentro del del peso de la edificación dentro de la masa sísmica involucrar la carga viva pero a modo de recomendación tiene que partir bajo el hecho que una edificación no se va a encontrar sola ni va a encontrarse desocupada durante un evento sísmico puede ser que durante la parte constructiva antes de que se entregue antes de que entre en servicio el edificio puede ser que sí pero nosotros no podemos considerar que eso es lo que va a ocurrir nosotros tenemos que tener en cuenta que seguramente ya el edificio entró en servicio que si es una biblioteca ya tiene sus estanterías de libros que si es una una vivienda pues ya tendrá ya sus muebles las personas estarán ocupando los apartamentos y qué es lo que se tiene como un valor digamos que es la moda es el valor estadístico de la moda que se ha encontrado en en estudios aproximadamente el 25% de la carga viva es la que se ha encontrado que en las edificaciones está presente entonces lo que yo hago y lo que les recomiendo que ustedes hagan es tener en cuenta en el peso de la edificación el 100% de los elementos aquí hablamos entonces carga muerta el 100% de mi carga muerta y a esto vamos a hacerle una suma del 25% de mi carga viva y se entiende que es un buen porcentaje que se ha encontrado en los diferentes estudios que es el digamos el porcentaje que se tiene en función de los parámetros o los valores mínimos que tenemos dentro de la carga viva entonces ustedes se acuerdan que habíamos hablado o yo no sé si les comenté o no de esos valores de carga muerta perdón de carga viva que tiene nuestra NSR10 entonces ya que preguntaran vamos a revisarlo aquí rápidamente entonces todo lo que tenga que ver con cargas lo vamos a encontrar en la norma NSR10 en el título V de la NSR10 ¿listo? aquí entonces tendremos unos valores aproximados de cuánto puede llegar a pesar cada uno de los materiales cada uno de los de de los diferentes elementos no estructurales de nuestra edificación y estarán las combinaciones de carga que ya habíamos mencionado entonces aprovechando que estamos por acá pues hablemos de esas combinaciones entonces estas serán las combinaciones básicas siempre teniendo en cuenta que el método para el diseño de edificaciones en concreto es el método de resistencia útil ¿listo? aquí hay otras estas combinaciones de carga que es por esfuerzos límites pero esas solo son o se pueden utilizar en ciertas estructuras no en todas ¿listo? por ejemplo en mampostería se puede utilizar esto por ejemplo para verificar esfuerzos cuando se esté hablando de la vulnerabilidad de un tanque una estructura de contención de agua ¿sí? cuando se esté viendo los esfuerzos admisibles en una estructura que tenga por ejemplo muros en adobe o tapa pisada esas combinaciones se pueden utilizar sin embargo para estructuras de concreto y acero debemos utilizar combinaciones de carga por el método de resistencia última ¿listo? esto es el método de resistencia última antiguamente se utilizaba este método pero este método daba secciones muy grandes y no tenía en cuenta sino solo la zona lineal de los materiales pero como nosotros hemos visto la zona lineal de un material es muy pequeña con respecto a toda su zona plástica este método de resistencia última si tiene en cuenta la zona no lineal de los materiales por eso ha sido tan aceptado y lo otro es que da unas secciones transversales inferiores a las de método por esfuerzos admisibles lo que también conlleva a una economía y a un buen comportamiento estructural de las edificaciones diseñadas bajo este método por eso es que es más aceptado o que se utiliza sobre el método de esfuerzos admisibles ¿listo? aquí tenemos nuestras combinaciones de carga en función de carga muerta carga viva ¿cierto? esto ya lo habíamos visto en la primera clase que hacía referencia a nuestras nomenclaturas que veamos aquí de que era G ¿qué era G? por ejemplo les pregunto ¿qué era G en estas cargas? el granizo el granizo ¿cierto? decíamos que seguramente eso era de lo único o de las pocas cosas que podíamos ver diferentes con respecto a la normativa americana que ellos allá seguramente hacían referencia a la nieve y no al granizo ¿listo? entonces esas son las que utilizamos para el diseño más no para el análisis por deriva ¿listo? y aquí en nuestro capítulo B en el B.3 cuando hablemos de cargas muertas lo que vamos a ver es densidades a tener en cuenta para considerar en el peso de la edificación entonces si nosotros estamos diseñando en este caso nosotros que estamos trabajando una estructura que va a ser en concreto de tres niveles perdón concreto reforzado pues el peso específico y la densidad que nosotros vamos a utilizar es de concreto reforzado 2400 kilogramos metro cúbico ¿listo? 2400 kilogramos metro cúbico cuando es concreto simple concreto sin refuerzos de 2300 y en el acero aquí mi norma me dice que puedo utilizar hasta 7800 kilogramos metro cúbico que nosotros utilizamos 7800 kilogramos que es la densidad aproximada que tiene el acero muros de mampostería pizarras bueno aquí están todos los materiales que ustedes se puedan encontrar pero aparte de tener las densidades mínimas que yo con las que yo debería trabajar yo también tengo valores por metro cuadrado para elementos no estructurales por ejemplo si en mi edificio voy a colocar un cierro cero raso en el yeso entonces aquí me dicen vea usted debe tener en cuenta que eso va a pesar por metro cuadrado medio en planta 0.08 por milímetro de espesor si yo no tengo un entramado unas cargas horizontales que no sea un yeso sino que sea más bien en pañete entramado en madera o un sistema de suspensión en madera o lo que sea o fibra acústica pues este será el peso que debo tener ojo que estos pesos son los mínimos pero ustedes como diseñadores si en en el en el ejercicio de hacer digamos ese empalme con el arquitecto para el diseño estructural él les dice que van a utilizar un material específico que puede llegar a tener un peso mayor a los que se contempla la NSR10 usted debería solicitar fichas técnicas del producto e involucrar el peso que realmente se va a instalar en la edificación listo entonces estos pesos son mínimos mínimos de diseño pero yo debo tener en cuenta proyectos especiales en los cuales me requiera otro tipo de pesos en mi edificio si es claro eso porque no siempre voy a encontrar los elementos no estructurales en estas tablas cuando no se encuentren o cuando yo tenga por ejemplo máquinas malacate malacate que tenga un peso específico que está concentrado en un punto en un área de algún punto de la edificación pues yo debo tener la ficha técnica y saber cuánto va a pesar y si eso me va a aumentar o no me va a aumentar las cargas mínimas para ese uso que yo le voy a dar a mi edificio entonces eso ya vimos que cuando se hacen cambios de uso cuando no se contemplan esas cargas muertas de manera adecuada puede generar una serie de problemas en mi edificio incluso sin haber sido excitada la edificación ante un evento sísmico entonces eso lo debemos tener muy en cuenta si tenemos en los pisos si tenemos baldosas si va a quedar con concreto la vista si va a tener entonces madera si va a tener entonces pizarra o dependiendo también del espesor de mortero que nosotros vamos a utilizar o que se pretende utilizar eso depende mucho de los acabados arquitectónicos entonces aquí se hace necesario que esos planos de arquitectura que le entreguen a uno estén en detalle ¿sí? esto es algo que también tiene una falla la curaduría aquí los digamos en la parte arquitectónica se basan mucho más bien en cumplir normativas en cuanto a índices de ocupación en cuanto a áreas en cuanto a usos en cuanto a aislamientos en cuanto yo tengo una pregunta digamos en el caso de que hay apartamentos que los entreguen de una hora gris y pues eso no lo definen si van a poner piso laminado si van a poner cerámica o algún otro tipo de de acabado no hay como un estándar en el cual se basen los estructurales para hacer ese cálculo porque pues digamos hay muchos apartamentos que los entregan en obra gris pues cada persona es libre de adecuarla a su manera sí hay valores mínimos para para pisos planta planta y cubiertas que son los que estamos viendo aquí en esta tabla entonces cuando yo no tengo ese tipo de detalle yo lo que hago es dependiendo de mi uso yo voy a utilizar como afinado de piso y cubierta un peso aproximadamente en residencial entre 1.6 a 1.4 kilonewton por metro cuadrado que es un peso que digamos cubre la mayoría de los acabados estos valores son valores elevados son valores que digamos pueden conllevar a un a un peso de la edificación más alto pero por por ser más alto pues está por el lado de la seguridad pero se puede utilizar en caso que no se conozca como ese caso de de los apartamentos de interés social por ejemplo si si era de ese lado es cierto si prefe estos son los mínimos alternativos cuando no se conocen o cuando no se tiene un análisis detallado cuando no se tiene un análisis detallado hay muchos apartamentos que como lo digo los entregan en una hora gris y pues no sabemos en qué cómo los vayan a remodelar adecuar y pues me imagino que eso también se debe tener en cuenta sí claro sí entonces aquí si uno fuera y fuera juicioso y quisiera hacer un estudio de esto y fuera y tomara medidas y pesos y hiciera un análisis una valuda de cargas para por ejemplo ese tipo de edificaciones para ver si se tiene en cuenta bien o no estos pesos lo que va a encontrar seguramente es que los pesos instalados son inferiores a estos valores entonces esto es como más por el lado de la seguridad pero digamos en proyectos especiales que sean de una arquitectura no una vivienda digamos es más típico o se puede saber qué es lo que se va a instalar en cuanto a los pisos y si se va a pañetar o no se va a pañetar o se va a dejar a la vista la mampostería bueno eso se puede llegar a saber pero en proyectos que son más más específicos no sé por ejemplo un museo una biblioteca ese tipo de de edificaciones y se van a colocar y artes cargas puntuales cargas en un área específica que tiene unos pesos que excedan estos valores pues allí es donde yo tengo que solicitar fichas técnicas o pesos para poder hacer un correcto valúo de cargas eso sería yo tengo una pregunta digamos en estos tipos de edificaciones que ya la arquitectura hasta el mínimo detalle ya está definida pero después de muchos años ellos les hacen remodelaciones un ejemplo es digamos un centro de salud ellos tienen un tipo de acabado en el piso digamos es está en cerámica y ellos deciden sobre ese piso ponerle otro piso o sea digamos eso ya no está eso ya no está funcionando entonces le van a poner es que se me olvidó cómo es el nombre del otro piso pero es una carga adicional sí una carga adicional es otro tipo de piso que les están metiendo en los centros de salud y hospitales no que no son última generación sino que ya son como remodelaciones esa carga llega a algún punto a afectar digamos la estructura o algo así sí pues ¿sabe lo que debería hacerse cuando son ese tipo de remodelaciones? pues lo ideal sería hacerse un análisis sin embargo como hay esos factores que a veces no son tenidos en cuenta y uno no sabe por eso es que aquí las cargas se magnifican entonces por ejemplo después de hacer ese análisis juicios ya la NSR dice no usted va a magnificar esa carga muerta por un 40% más sí teniendo en cuenta posibles cambios posibles alteraciones posibles no sé cambios en esos acabados que pueda llegar a afectar aumentar un poco más el peso un poco más no tanto pero un poco más por eso también aquí hay un factor de seguridad que es del 40% en magnificar las cargas muertas por ejemplo pero lo mejor es siempre en una remodelación hacer el correcto análisis con un ingeniero estructural que le diga a usted hasta qué nivel de carga puede aumentarle y si ese acabado de pisos efectivamente se puede instalar o no y qué afectación tendría y ya que el cliente toma eso es por ejemplo lo que no hacen yo he presentado pues ofertas a este tipo de adecuaciones que les hacen a los centros de salud y digamos en uno como obviamente esos centros de salud no se puede levantar tanto polvo entonces digamos no instáleme vinilo entonces es sobre sobre piso ya instalada debemos instalar otro tipo de piso pero ya bajo las condiciones que nos da el como el quien nos contrata sí pues eso eso pues habría que analizarse no en todos los casos puede tener afectación pero sí se puede llegar a tener problemas entonces sí es mejor de alguna manera se está generando una carga adicional aunque no no creo que sean muchas se está generando una carga adicional sí no es elevada pero lo que te digo puede hacer que cuando ya venga el sismo de diseño puede hacer que esa carga afecte el comportamiento en la edificación sí entonces eso sí puede variar porque me causó curiosidad porque pues decía que afinados de pisos y eso pues tienen algún algún tipo de afectación en la estructura y a veces mucha gente lo toma como que pues como es algo mínimo pues no no genera mayores cambios no pues debería hacerse el análisis por eso es que siempre se recomienda es que si se van a cambiar por ejemplo las particiones la partición se haga liviano o por ejemplo si hay un edificio que está teniendo problemas estructurales lo que hacen es levantar la carga que tenga la carga que se pueda levantar por ejemplo levantan los pisos le quitan le quitan lo que más puedan para alivianar el peso de la edificación y que ante un evento sísmico pues tenga mejor cortante basal y lo que estamos viendo acá es que finalmente el evento sísmico se ha representado en función del peso del edificio entre menos peso pues yo voy a tener menos cortante y menos menos exigencia en cuanto a secciones transversales y refuerzos de mi estructura pero entre más peso tenga pues voy a tener más fuerza sísmica es decir más fuerzas actuando en el sistema de disipación de energía y si yo le coloco ahí no sé cambio el uso de residencial a bodega que se ha visto pues voy a tener problemas incluso sin ni siquiera que venga un sismo fuerte y exite la edificación y eso es otra cosa que he visto que cogen bodegas viejísimas que no están en condiciones estructurales y pues obviamente ellos hacen el el que la consulta estructural porque pues son bodegas que estaban para solamente almacenamiento y ahorita las están convirtiendo en producción y pues obviamente los equipos que instalan dentro de esas bodegas generan algún tipo de vibración y pues lo que se les estaba evaluando creo que era como esas afectaciones de los movimientos que generan esos equipos a las bodegas que solamente estaban para almacenamiento claro eso tiene repercusiones y más si es viejo eso seguramente quién sabe con qué norma y si lo hicieron con alguna norma y a veces según al avalúo tienen más de 50 años no imagínense esa vaina se tiene porque porque solamente tenemos efectos de gravedad y cargas gravitacionales pero ante un edito sísmico es donde más problemas va a tener un edificio como eso sí porque se hizo la exploración y se encontró que solamente tenía viga de cimentación la perimetral y nada más porque pues era una bodega de almacenamiento no para la función que querían ahorita ponerla entonces ahí en la sevillana ¿y qué hicieron? ¿la reforzaron o no? pues estaban en proceso de saber que porque habían columnas es una es una es donde producen jabón en polvo entonces todos los químicos que genera el jabón estaban corroyendo el el concreto ya se estaba viendo muchos muchas columnas como o sea se disolvían solitas y uno les tocaba y se el efecto de carbonatación o sea ya cuando se empieza a generar esa corrosión en el acero lo que hace es que se generan esfuerzos al interior se empieza a perder propiedades del concreto y se empieza a desprender se desprende parecía tierra así se desprende y cae cae el concreto entonces es cuando cuando ya uno va a evaluar la resistencia real de ese concreto ese concreto no aumenta la resistencia con los años como un concreto digamos de una buena calidad sino que más bien o disminuye o ya no sirve prácticamente para nada y ahí ya hay que evaluar hasta dónde ha afectado el concreto si ya llegó al núcleo del elemento estructural y hacer un reforzamiento más estricto o sea como esa pues inicialmente era una de almacenamiento de jabón y de materia prima de los jabones pues obviamente ellos no tuvieron como la precaución de proteger la estructura y muchos elementos estructurales y no estructurales estaban corroídos por los químicos que de la materia prima del jabón y pues si es vieja antiguamente no se tenía mucho en cuenta ahora digamos se tiene más conciencia de lo que puede llegar a pasar pero antes no pues estaba en proceso que les recomendaba la estructura yo soy más constructor estaban esperando el aval de la estructura que les recomendaba sí pero si la corrección es muy grande y si no tiene un sistema definido eso es mejor hacer algo de cero porque el reforzamiento les va a salir mucho más costoso sí yo creo que sí porque sí me di cuenta en una que el acero ya se veía y aún así el químico ya también se lo había comido ya evaluar la resistencia en ese concreto y seguramente ya se ha perdido mucha la resistencia con la que fue diseñada y si no hay sistema estructural sí que peor no no la edificación según el aval que yo vi tiene más de 50 años no eso no tiene nada en 50 años eso no existía normal entonces eso eso es mejor tumbar y hacer de nuevo bueno pueden arreglar el daño que que dejaron sí es que eso es muy difícil a veces esos estudios de reforzamiento pues los contratan los hacen se hacen juiciosos pero pero cuando evalúan los costes eso termina ahí debajo del escritorio y nunca los hacen la más barata es una bodega nueva claro sí eso esa sí esa sí la hice pero la bodega sí ya tenía como unos 70 años y él dijo no tomémosla y pues hacemosla de la misma dimensión pero pues obviamente ya a como se debe hacer hoy día sí es que eso sí pero es que la mayoría de gente no no piensa eso y dicen es o el pensar de la mayoría es pero si es que eso se ha tenido 50 años y eso está bien eso tiene una cimentación eso se le metió un poco de piedra para allá debajo y eso está bien entonces pues hay que hay que concientizar a la gente que es que no se diseña para para carga gravitacional sino que es un evento extremo como un sismo y eso es lo que mata a las personas no y que ahí se manejaban tolvas y de todas maneras eso genera vibración genera un tipo de vibración y pues movimientos al estrés claro y esas vibraciones pues en una casa en si se diseñó para una casa inicialmente o si ni siquiera se diseñó pues no se van a tener en cuenta como si si se diseñara un estadio sin tener en cuenta las vibraciones de las personas ahí saltando así quedó todo claro gracias profe no usted y bueno y entonces aquí tenemos todos 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 los componentes mínimos para tener en cuenta todos dentro de nuestro análisis y nuestro evaluo de carga si es que no lo conocemos lo que les quería contar era que aquí hay una falla que tienen las curadorías porque vamos a mirar aquí por ejemplo un planito de estos un planito de estos digamos dice antepecho no sé qué tun 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 las dimensiones acceso a cubierta punto fijo vacío bueno esto es en la en la planta cubierta veamos en la en la planta normal listo tan 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 áreas grado de desempeño de los niveles nivel 3 estudio áreas áreas dimensiones pero por ningún lado aparece cuáles son los acabados que va a utilizar este edificio entonces eso es una falla que se está teniendo dentro de una arquitectura en detalle debería exigirse todos y cada uno de los acabados por ejemplo aquí en este baño que que le van a colocar allí como las curadorías ahora se han convertido en simplemente entes para hacer o tramitar algunos procesos entonces no exigen ese ese tipo de de nivel de detalle sino más bien exigen que se cumplan áreas que se cumplan algunos vacíos algunos aislamientos y ya pero no se exige que tengan aquí ese nivel de detalle donde le digan vea hasta aquí este morma posterior que va a hacer no se sabe entonces ahí es donde esa comunicación con el arquitecto a veces puede llegar a quedar en conversaciones de whatsapp o en correos y finalmente no es lo que se construye en un edificio si la curadoría es la entidad que va a avalar este tipo de procesos pues debería exigir eso para ir y verificar o por lo menos la alcaldía local que es la que la que verifica las construcciones ir con con la licencia de construcción y verificar que efectivamente esos son los acabados son los terminados son las dimensiones se colocaron exactamente los ejes que a veces no sé se comen este eje en la en la construcción real del edificio por ahorrarse o porque este miren si se dan cuenta esta colunita está aquí en la mitad de esa sala entonces aquí esto no le sirve entonces tienen que quitarla pero al tener esta luz de 8 metros y quitar esta columna primero pues la la inercia de la viga que se construyó pues debería ser mayor no va a ser la misma inercia para una luz de 3 39 4 31 y segundo el principio con el cual nosotros diseñamos las edificaciones que es columna débil viga fuerte puede que no se ve que ahí voy a tener entonces una disminución en la capacidad de los elementos estructurales y la columna puede verse afectada allí puede verse afectado también la torsión que se va a generar durante un evento sísmico en estructuras que no tengan redundancia y ahí puede tener afectaciones entonces es algo que debemos tener en cuenta ingeniero digamos que si por diseño el arquitecto dice que no que le quita mucho espacio y la columna no sé qué bueno infinidad de cosas porque no se ve bonito ahí se podría pues digamos que anular esa columna y se podría dejar ese muro como un muro de carga ¿no? pues si pues digamos en una edificación de tres niveles pues poner un muro es costoso pero pero si se puede claro yo puedo colocar aquí un sistema combinado y colocar otro otro otra otra otro elemento que me rigidece la estructura y y que me aporte entonces para reducir la luz y reducir la sección transversal de la de la viga porque este ejercicio digamos en esta edificación se hizo ellos no querían que este deje acá pero entonces evaluando los costos de la estructura sin ese eje pues ellos se disparaban con respecto al presupuesto que ellos tenían entonces o lo deja ahí y aquí coloque alguna cosa un muro divisorio otra cosa ahí no sé obviamente no va a quedar la sala así pero debe colocar aquí otra cosa que separe entonces los espacios o déjelo quitémoslo dejemos esta luz pero mire yo me acuerdo que para este edificio nos dio una una viga de entrepiso si no estoy mal de 45 centímetros si una viga de entrepiso de 45 centímetros quitando este esa viga ya pasaba a ser de 75 centímetros de altura y las columnas ya no eran de 30 por 30 sino pasaban a ser columnas de 45 por 45 más o menos entonces imagínese el costo ya a una edificación que es digamos más regular que incluso esto tiene mejor comportamiento que quitarle este eje acá digo que ya deja de ser una estructura redundante entonces y el costo se disparaba muchísimo entonces ellos compararon con esto y prefirieron dejarle el eje acá y esto tiene buen comportamiento que se reducen las secciones la relación entre los brazos entre la capacidad de la columna esa esa viga viga columna viga débil columna fuerte también se vio aumentada porque las luces son menores y entonces los momentos que se van a transmitir también son menores entonces eso eso beneficia mucho la edificación en sí pero pues eso también depende del bolsillo del cliente usted le plantea todo usted como diseñador está en capacidad de hacer uno o dos ejes lo que quiera pero pero en el bolsillo se afecta bastante bueno es que este era un edificio de una casa de tres pisos entonces no era no le iban a meter gran dinero bueno entonces estábamos aquí en nuestro título en título B y aquí quería mostrarles esto de las cargas vivas entonces estos estos son valores mínimos que deben tenerse en cuenta y son valores mínimos para que veamos un ejemplito que tenemos acá yo no sé si los había mostrado ya a ustedes eso pero por ejemplo o creo que sí ya habíamos hecho ese ejercicio habíamos hablado que en una una casa en los cuartos nosotros será que tenemos 180 kilogramos por metro cuadrado en un cuarto de nuestra vivienda ustedes que creen señor le escuché muy bajito y no 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 sé si soy yo pero no le escucho bien no señor alcanza por metro cuadrado es mucho bastante entonces por metro cuadrado en un cuarto 180 kilogramos bastante no creo que que estén ahí a no ser que bueno no sé pero es un peso digamos bastante alto por ejemplo creo que el ejemplo que habíamos dado acá era el de los salones de clase donde veíamos que según el valor mínimo de nuestra NSR10 es 200 kilogramos por metro cuadrado y a veces estamos apretaditos allá en la Gran Colombia pero yo no creo que alcancemos a ese valor allá son cursos a veces de 40 personas en salones algunas veces reducidos pero no creo que alcancemos ni siquiera en esas condiciones a estar a un nivel de carga de carga viva no tenemos solo por carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado cierto creo que ese era el ejemplo que habíamos visto cuando hablamos de esto no sé si si nos hacemos a la magnitud imaginémonos allá en el salón de clase no hay 200 kilogramos por metro cuadrado en ningún salón entonces estos valores son valores digamos que van por el lado de la seguridad y con la magnificación en las combinaciones de carga que se hace pues hay otro otro grado de de seguridad cierto de amplificación al igual que entonces en nuestras cubiertas que son los valores que vamos a tener como mínimo listo por ejemplo una cubierta que únicamente sea para o que tenga un ángulo de inclinación si que sea por carga viva en donde va a tener 50 kilogramos por metro cuadrado eso no lo tiene una cubierta que tenga una inclinación de de 15 grados o menos de 50 a 35 kilogramos y uno lo tiene que tener en cuenta pero digamos como carga viva difícilmente uno va a alcanzar esos valores cuando se haga un mantenimiento seguramente la persona que va pasando por allí pueda llegar a generar esos niveles de carga pero pero no no creo que en el 100% de su vida ni en todos los metros cuadrados va a tener este nivel de carga entonces son valores digamos por el lado de la seguridad pero que nos establece como reglamento que son los mínimos a utilizar ¿listo? y bueno aquí tendremos otras consideraciones y demás por ejemplo las cargas de emposamiento y en cargas por ejemplo de granizo le dicen a uno que debe considerar 100 kilogramos por metro cuadrado en granizo si imagínense o sea por granizo ustedes creen que vamos a tener 100 kilogramos por metro cuadrado bueno no sé con estos cambios climáticos de ahora cierto pero pero es un peso bastante considerable que sea solo de granizo ¿me decía algo? ¿decían algo por allí? en el curso de resistencia nosotros hablamos del factor de seguridad para el tema de las columnas ¿ese factor de seguridad también se tiene en cuenta o se calcula aquí con la NSR? factor de seguridad ¿en cuanto a qué? digamos cuando uno pues de lo que me acuerdo de resistencia cuando uno estaba diseñando la sección de la columna pues para evitar el pandeo yo me acuerdo que nosotros nos explicaban el factor de seguridad pues para que no plectara o no pandeara la sí pero ese más que un factor de seguridad era un factor en función de la condición de apoyos ah sí entonces si estaba empotrado si estaba un apoyo fijo un apoyo patín dependiendo de la condición de apoyos tenía usted unos valores para modificar ese esa esa ese me fue el nombre que era cuando veían la teoría de voler ¿cierto? sí señor sí ese es un factor pero es en función de la condición de apoyos para la longitud efectiva de la columna sí señor sí señor también se tiene en cuenta del diseño ustedes van a ver unos nomogramas en diseño estructural en los cuales allí se aplica esa teoría de voler ya en el diseño de las edificaciones en el diseño de columnas y es más para columnas esbeltas columnas largas que para columnas cortas pero sí también sí se tiene en cuenta eso sí se tiene en cuenta ok listo vale y bueno aquí otro tipo de presiones y empujes hidrostáticos listo entonces eso para que lo tengamos en cuenta nosotros allí ahora entonces vamos a empezar a hacer el avalúo de cargas de nuestra edificación como se dan cuenta entonces en estos planos no aparecen detallados los acabados de nuestro edificio nosotros qué es lo que vamos a hacer vamos a asignar unos acabados unos acabados que nosotros queramos por defecto lo que sí vamos a tener en cuenta esta edificación se diseñó con una placa de steel deck pero vamos a hacer un avalúo de una placa aligerada ¿por qué? porque cuando uno diseña en steel deck dependiendo del espesor y el calibre que utilice pues básicamente ya sabe o el fabricante le dice cuánto pesa eso por metro cuadrado entonces ahí ya estaría hecho el avalúo de cargas en ese caso pero una lucha de concreto si va a depender del diseño que me den la separación entre viguetas lo que puede llegar a pesar por metro cuadrado entonces mi edificación y mi torta nosotros vamos a asumir que es una edificación de tres niveles en la ciudad de Bogotá que la placa es una placa aligerada y que mi estructura vamos a ver aquí en el desarrollo de columnas mi estructura tiene las siguientes columnas son columnas de 30 por 30 tiene dos tipos de columnas en los extremos en la parte intermedia de los ejes y en la parte central son columnas de 35 por 35 y tienen una resistencia diferente a la compresión son de 24 megapascales las columnas centrales esto por optimizar la sección transversal estos son esos dos tipos de columnas que vamos a utilizar 35 por 35 de resistencia a la compresión de 24 megapascales y de 21 megapascales en los extremos vamos a aumentar un piso a la edificación ¿listo? ¿por qué? porque pues como esto ya está diseñado como esto ya se presentó entonces no tiene sentido hacer el mismo ejercicio aumentemos uno o quizás dos niveles para que tengamos que modificar estas secciones y empecemos a evaluar cómo vamos a tantear cómo estableceríamos cómo sería el cumplimiento de las derivas en función de lo que exige el código en ese red ¿listo? pero inicialmente para hacer el avalúe cargas vamos a tomar esto entonces para que no nos den los mismos valores en mis columnas lo que vamos a hacer es aumentar dos niveles ¿listo? entonces aquí mi edificación no va a ser de tres niveles sino vamos a decir que es de cinco ¿listo? cinco niveles ese va a ser el desarrollo de columnas ese va a ser el desarrollo de columnas mis columnas entonces van a ir desde la cimentación hasta la altura de nueve de nueve metros bueno en el cálculo del peso de la edificación yo no tengo en cuenta mis vigas de cimentación esto yo solo tengo en cuenta el peso que se supone va a auxiliar el edificio entonces las plantas son plantas típicas vamos a quitar de la parte arquitectónica que estamos viendo nosotros acá nos damos cuenta que aquí tiene otro vacío este vacío se dejó si no estoy mal no es por requerimiento arquitectónico sino simplemente se dejó porque la huella quería conservar una parte de la configuración estructural que inicialmente tenía esta vivienda y en esas edificaciones antiguas se tenían unos vacíos grandes en los patios entonces por eso se conservó este vacío nosotros lo vamos a quitar de nuestra planta listo lo vamos a quitar de nuestra planta vamos a conservar el vacío y la escalera y vamos a conservar aquí un vacío en el extremo de nuestra edificación que se tiene como patio de ropa listo y que va a servir como vacío en los demás niveles entonces lo que vamos a hacer es replicar esta 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 planta típica en los otros dos niveles para variar en algo lo que tenemos allí listo que más nos haría falta el uso entonces va a ser residencial vamos a ver aquí el tipo de suelo que vamos a utilizar nosotros para nuestra edificación vamos a utilizar un tipo de suelo listo voy aquí a ir anotando para que no se nos olvide vamos a tener una placa aligerada tipo de suelo E listo la zona de microzonificación es aluvial 100 y nada pues este es el perfil entonces acabados que acabados le colocamos a este edificio chicos que quieren colocarle acabados coloquemosle acabado en el en el cielo raso y coloquemosle acabados en de baldosa o o madera o no sé que quieren colocarle ustedes aquí en el cielo raso por ejemplo lo típico dije cielo raso es colgado en drywall bueno entonces coloquemosle de que espesor si no se ve mal eso viene si eso es de 19 milímetros entonces espesor de 19 milímetros vamos a tener entonces tableros en yeso cierto que tienen por milímetro un peso de 0.08 entonces tableros en yeso de espesor igual a 19 milímetros listo que más le colocamos que otro acabado le vamos a colocar coloquemosle algo de de piso que le colocamos en piso que sea aunque un acabado que tenga una baldosa cerámica un bloque en madera que quieren mármol que quieren algo cualquier cosa porcelanato ¿dónde está el porcelanato? la baldosa sobre 25 milímetros de mortero ¿cuál? la baldosa sobre 25 milímetros de mortero ¿dónde está? a ver la baldosa cerámica vamos a tener baldosa cerámica sobre 25 centímetros de mortero listo vamos a trabajar sobre estos dos acabados vamos a decir que nuestra mampostería es o nuestros muros divisorios van a ser nuestros muros divisorios van a ser en mampostería en mampostería 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 con tilde mampostería y veamos en cuanto al componente vertical que vamos a tener en nuestros muros entonces aquí puede ser que nuestros muros no estén empañetados por un lado o que estén empañetados por ambas caras vamos a decir que en ambas caras van a estar empañetados y que nuestro muro va a tener un espesor indicado en los en los planos venga miramos que espesor tiene allí estos muros de 15 no dice ni siquiera dice que de 12 vamos a tomar uno de 15 listo muros de mampostería de 15 centímetros de espesor empañetados por ambas caras listo empañetados por ambas caras ese será entonces nuestros pesos que vamos a tener en nuestra edificación y listo entonces al ser carga viva al ser perdón una edificación que va a ser de uso residencial vamos a tener en cuenta entonces que en cuartos baños en cuartos privados y sus corredores vamos a tener una carga de 1.8 kilonewton por metro cuadrado entonces con ambas caras y carga viva de 1.8 kilonewton por metro cuadrado listo no tenemos balcones y las escaleras esas las utilizarán seguramente para el diseño de nuestra edificación pero aquí vamos a tener en cuenta únicamente cuartos perdón cuartos privados y sus corredores para el análisis de la misma listo estos son los parámetros que vamos a utilizar en nuestra edificación entonces vamos a empezar vamos hoy a a calcular el sistema de resistencia sísmica es decir vigas y columnas de este pórtico y mañana terminamos el avalúo de estas cargas y hacemos la modelación en el programa ahí listo entonces para el avalúo de estas cargas yo voy a utilizar aquí una herramienta que se llama matcat para poder entonces establecer el peso de mi edificación voy a colocar peso de la edificación peso de la edificación y vamos a tomar el que y vamos a tomar el que inicialmente la configuración estructural inicial entonces veamos todas nuestras vigas son de 25 por 45 listo 25 por 45 25 por 45 ahora las vigas tienen la misma sección transversal listo 25 por 45 y nuestras columnas entonces ya vimos que tenemos dos tipos de 35 por 35 y 30 por 30 entonces primero calculemos las vigas 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 que tiene una sección de 25 centímetros en su base por 45 centímetros en su altura entonces miremos cuál será la longitud que vamos a tener por nuestras vigas que es lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta las longitudes de de toda nuestra sección de viga y después le voy a descontar el nodo a mis columnas o lo puedo hacer viceversa como ustedes quieran porque en la unión viga-columna pues se va a compartir entonces en el nodo un elemento un volumen tanto de viga como de columna lo que voy a hacer acá es calcular en planta las longitudes de mis vigas y multiplicarlas por su sección transversal en función del peso que van a tener ellas cierto en función de su gama y listo entonces en mis vigas que peso voy a tener voy a calcular entonces el volumen de ellas voy a tener o voy a decir que tengo tres hileras en esta no voy a tener descuento en los nodos me los voy a contar de arriba a abajo que tiene una longitud de extremo a extremo si nosotros nos fijamos de extremo a extremo para mi edificio tiene una longitud de 21 metros listo entonces vigas entonces aquí voy a calcular las vigas de los ejes literales listo ejes literales entonces eje A para mi eje A la longitud de la viga voy a poner peso liga eje A va a ser igual a la longitud de 21 metros que es la longitud total cierto multiplicado su sección transversal es decir por 0.45 por 0.25 ese será el volumen ¿cuánto es el peso específico de mi concreto? ¿cuánto es el peso específico de mi concreto? 2.400 esa es la densidad ¿no? esa es la ah la división de color creo que es entonces es lo que vamos a acostumbrar nosotros como los ingenieros de la nueva generación es a nombrar las cosas como son las fuerzas son unidades de kilo newton newton en el sistema internacional ¿cierto? como nuestras fuerzas son digamos significativas son grandes nosotros acostumbramos es a trabajar las fuerzas en kilo newton y la longitud es en metros nosotros veíamos allá que era 2.400 kilogramos por metro cúbico la densidad de la NSR10 la NSR10 permite que uno trabaje con una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado es decir si yo pasara eso a kilo newton ¿cuánto sería el peso específico? 24 kilo newton metro cúbico ¿cierto? ¿todos aquí? ¿listo? entonces te voy a decir que el peso de mi viga del eje A va a ser igual a 56.7 aquí no le estoy colocando las unidades 56.7 kilo newton ¿listo? entonces ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? el peso del específico del concreto va a ser igual a 24 kilo newton sobre metro cúbico para que tengamos ese orden de referencia y aquí no vamos a decir que toneladas fuerza que kilogramas fuerza sino vamos a llamar las cosas como son la fuerza S en newton para el sistema internacional ¿listo? aquí claros esto será la viga del eje A ¿qué va a pasar con la viga del eje B? pues tiene el mismo peso y fíjense ustedes tienen la misma longitud tanto así como la viga de mi eje C ¿cierto? esas dos tienen el mismo peso es decir yo podría llegar a hacer aquí un copy page y decir que mi viga del eje B ¿sí? y mi viga del eje C mi viga del eje A del eje B y el eje C son iguales entonces viga del eje B viga del eje C viga del eje C viga del eje B ¿listo? B todas tienen el mismo peso tienen un peso todas en kilo newton todas tienen el peso en kilo newton todas tienen el peso en kilo newton ¿listo? ya serán entonces mis vigas de los ejes literales ahora voy a asignar el peso para mis vigas del eje numerales de los ejes de los ejes numerales ¿cuáles son los ejes numerales? entonces el eje 1 2 3 4 5 y 6 esos ejes numerales entonces voy a descontarles el nodo que tengo acá ¿cierto? si de ahí claro es todo ¿cierto? ¿cierto? si señora entonces aquí la longitud de extremo a extremo es 8 pero yo ¿cuánto le debo descontar a esos 8 metros? el volumen de la columna o sea de esa sección de la columna .75 metros exacto 0.75 ¿cierto? si si vamos allí todos ¿todos entendemos el porqué? no perfecto mira tenemos aquí que aquí tuvimos en cuenta en esta longitud de mi vida hasta el extremo que eran los 21 metros ¿cierto? es decir aquí la longitud será si yo la tuviera en cuenta hasta el extremo pues estaría teniendo doble veces en o ¿sí? pues yo no la voy a tener hasta el extremo sino la voy a recortar porque ya la tuve en cuenta ese volumen ya lo tuve en cuenta en la longitud de 21 metros ¿sí? lo mismo pasa acá aquí yo tuve en cuenta la longitud de 21 metros hasta el extremo ahorita vamos a descontarle ese valor ese valor se lo vamos a descontar ahorita se lo vamos a descontar ahorita a mi columna ¿sí? pero aquí lo que hice fue tener hasta el extremo hasta el extremo de ese valor hasta el extremo de este valor y si yo lo volviera a contar entonces estaría contando doble veces en o ¿sí? entonces por eso es que le voy a descontar el ancho de esta viga acá el ancho de esta viga acá y acá de igual manera voy a descontarle el ancho de esta viga ¿sí quedó clara? sí profe muchas gracias listo entonces 8 menos 0.75 entonces mi entonces aquí voy a decir que eje 1 ¿listo? para mi eje 1 entonces el peso de mi viga del eje 1 aquí va a ser igual va a ser igual entonces a la longitud que en este caso es 8 8 menos 0.75 ¿cierto? y que le voy a multiplicar por la sección transversal que es de 0.35 por 0.45 metros ¿listo? y todo esto lo multiplico por el peso específico y concreto que es de 24 entonces aquí voy a decir que el peso para mi viga del eje 1 es igual a 19.6 aproximadamente kiloní ¿listo? ¿qué va a pasar con las otras vigas? la del eje 1 es esta del eje 1 les contamos sus valores esta también les vamos a contar esos valores esta también les contamos esos valores esta también y esta también ¿la longitud cambia o son iguales? sí iguales porque son iguales todas son iguales entonces la de mi eje 2 eje 3 eje 4 eje 5 serán las mismas ¿cierto? pues aquí voy a voy a aplicar por acá para que no me quede eje 1 eje 2 eje 2 eje 4 eje 4 eje 4 eje 1 2 eje 3 eje 3 eje 3 tiene los mismos pesos ¿listo? estos tienen los mismos pesos entonces no vamos a tener problemas para nuestro ejemplo tenemos 6 ejes vamos a replicar esto nuevamente y esa será la viga de mi eje 5 viga de mi eje 5 viga de mi eje 6 y viga de mi eje 6 viga de mi eje 6 listo eso será lo que vamos a tener ¿listo? eso será entonces mis vigas y mis columnas eso será entonces el peso del sistema de resistencia sísmica como he dicho que todos los niveles tienen la misma planta pues entonces eso simplemente será multiplicarlo por 5 para obtener el peso total de las vigas ¿vale? yo lo que quiero es el peso por nivel ya voy a entender el por qué y después sumo todo y encuentro un peso total vamos a dejar por hoy hasta acá mañana terminamos el avalú de cargas y hacemos el análisis por fuerza horizontal equivalente en el programa yo lo que quiero saber es si todos han podido descargar ITAPS ¿todos han podido descargar el ITAPS? profe tú nos dijiste que nos vas a ayudar con una versión menor para la versión que tú tenías profe con la que tú tienes ya les voy a enviar un videito no es mío pero es un video que encontré porque es que no no me puedo comprometer a grabarlo porque después se me olvida entonces los voy a enviar en este momento para que lo ven descargando esta noche y mañana lo puedan instalar si tienen problemas con la instalación con ese video pues me cuentan pero ahí está cada paso a paso por favor háganlo paso a paso y verá que no van a tener ningún link profe una próxima duda sí ¿cómo vamos en las notas? excelente ay profe se lo sabe cómo nos fue en el quiz y en el trabajo excelente excelente solo falta que los mire para que les empiece a ir mal ay ay profe no mentiras no lo que les dije es que la verdad nos han tenido y nos han puesto a llamar y bueno por todo ese tema de la pandemia estamos llamando a estudiantes y bueno muchas cosas más en la facultad y no pude calificarlos yo este fin de semana los califico y el lunes les socializo las notas de lo que vamos hasta acá ¿listo? sí profe porque creo que la otra semana tenemos el plazo para escribir la materia no pero ya les conté no pero ya les conté cómo es ustedes después les o sea me habían preguntado ya hasta se me olvidó pero si no estoy mal después tienen un periodo para escribir materias por eso con esa ayuda secretaria académica el 25 no diga eso porque esto queda público en youtube el 25 tenemos la segunda fecha para poder inscribir materias porque pues ya pasó la primera no pero ustedes ustedes los que están viendo intersemestral creo que el 10 también pueden inscribirla ¿será que pasamos profe? para ustedes si cumplen pasan el que no cumpla no pasa pero yo espero que todos cumplan bueno no se les dice inscribanla bueno 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 muchachos nos vemos mañana todos los juiciosos que les vaya bien descansen muchas gracias duerman relajen mucho profe gracias no se preocupen por notas el lunes se preocupan nos vemos juiciosos chao nos vemos mañana chao profe que es vale en jefe la noche chao